Hola Héctor, ¿cómo andás? Buenas noches, escuchando el programa. Estaba escuchando eso, los amarres. Una volta yo ya vengo hablando. Sí, hay personas que se dedican a eso. Date cuenta que la madre de mi hijo no puede esperar de la casa. Mi sobra es viuda y el único pilar que tiene en la casa, que puede llegar a mantener la casa. La hermana se fue, se juntó, y ella sigue estando ahí con mi hijo. Es como que a ella, y a mí me lo dijeron, me hicieron las cartas, la roto, lo que sea. Y me dijeron que ella está agarrada ahí. Le hicieron como un, tiene un yu, que ella puede estar de joda todo el tiempo, pero tiene que estar agarrada a la casa. Ella mantiene en la casa. O sea, que de que existe, existe. Yo lo sé y lo estoy viendo día a día. Tengo una buena relación, pero ella no va a despegar nunca de su casa, porque la madre la ató ahí, a la casa. Son las donas más. Mi cuñado, mi suegra, mi hijo, mi mujer. Está atada ella ahí. Así que de que existe, sí. ¿Cómo que no? Hay gente que se dedica a eso. De que hay magia negra, seguro. Siempre. Así que bueno, eso es lo que solamente quería contar. Hola Héctor, mi nombre es Silvio. Mirá, yo no puedo dejar de que se me caigan las lágrimas cuando tomo el subte en la estación de once, porque veo los nombres de los chicos y las chicas, y veo el parentesco que había, y me imagino las tragedias familiares. Y te digo que para mí es un beso a todas esas familias. Buenas noches Héctor y monas. La verdad que el relato de la mujer es, y que se haya animado a revivir y contarlo públicamente, ¿no? Es admirable. Bueno, desearle mucha felicidad en su vida y saludos para todos los paranormales. Soy Dago. Te quiero terminar de contar la historia de la mujer de blanco en esta casa de San Javier, en la provincia de Córdoba. Creo que habíamos llegado hasta el momento en que te contaba que los retratos se caían en una habitación. Esos retratos que no sabían que estaban. En un momento dado recuerdo que íbamos al baño acompañados, o sea, uno acompañaba al otro, era al baño. Pero como te dije, hay un gran vacío en la cabeza de los cuatro, después de estas vacaciones que terminaron realmente muy mal. La pareja amiga, de mi parte no, siguió siendo amiga. Mi pareja se empezó a romper. Voy a hacer una gran elipsis porque esta historia me siguió acompañando hasta no hace demasiado tiempo y no siguió acompañando. Cuando volvimos a Buenos Aires, en el departamento donde vivía, siempre se escuchaba, se empezó a escuchar desde que llegué de esas vacaciones, un sonido como cuando alguien pasa un hierro muy grande contra una pared y hace ruido. Ese ruido de un hierro arrastrándose por una pared lo escuchaba todas las noches. Yo pensaba que era en el departamento de al lado, golpeaba para que a las tres de la mañana ese hierro dejara de sonar. Pero bueno, todo esto era a repetición, pero podía dormir. Mis padres viven en San Luis, unas vacaciones los fui a visitar, y en la casa de al lado, donde vivía un vecino que había fallecido y se estaba ocupado por otras personas, en un momento de la noche, en el comedor, que da justamente a la casa de al lado, vuelvo a escuchar ese sonido del hierro arrastrado contra la pared. Imagínate el sonido, y la sorpresa mía, dije, ¿qué pasa? Y se me lo la sangre, directamente. Me encontré con una bruja un día, bruja entre comillas, cayó, yo estaba en la costa, trabajando en una temporada, y cayó de la nada, y la conocí, y no sé por qué la conocí, y con una amiga le empezamos a preguntar si tiraba el tarot, nos tiró el tarot. Nos anticipó todo lo que nos pasó ese año, que yo iba a trabajar con un político muy importante, y que ella se iba a arreglar con su pareja y iba a tener un hijo. Nosotros en ese momento nos reímos, pero todo se cumplió. Y a mí especialmente me dijo, vos tenés que sacarte a alguien de encima que viene con vos, y lo tenés en tu espalda todo el tiempo, que te ha llevado por las adicciones, te ha llevado a que tu trabajo no sea próspero, y que te ha provocado toda la mala suerte que estás teniendo. Y cuando me dijo eso, yo me puse serio. Me dicen algunos que se llaman incubus, pero no sé si estoy seguro que se llame así, y me dio la solución. Me dijo, esa persona que traes desde un pueblo de Córdoba, está todo el tiempo al lado tuyo, pero no es bueno. Empecé a rezar y decirle que se eleve, porque es un alma que no se ha podido elevar, y ha sido muy mala. Lo hice, volví a San Luis, cuando escuché ese sonido, pedí permiso para entrar a la casa del lado o ir al patio. Yo no soy muy creyente que digamos, pero sí me es el padre nuestro, el ave María. Y luego recé y le dije, elevate, está todo bien, anda a descansar. Desde ese día, nunca más escuché el sonido, nunca más volví a tener mala suerte. Mis amigos volvieron, y todo empezó a cambiar de nuevo. Hay un detalle, después de la visita a esa casa en San Javier, los amigos umbandistas, aprovechándose de mi ignorancia sobre ese culto, me invitaron a la casa, me rodearon de una especie de saumerio o incienso. Hicieron un rito al que yo me entregué, sin preguntar qué estaban haciendo. Y ahí, haciendo memoria, había empezado todo. Saludos, Héctor. Hola, Héctor. Hola, mona. Buenas noches. ¿Cómo están? Les saludos del taxi. Es todo muy buena esa historia central de las perlas. Me recuerda mucho a mi país Venezuela, porque, lamentablemente, eso se ha convertido en como un, ¿cómo te explico? Eso se ha convertido en algo diario, que se profana en tumbas. O sea, ya los muertos no pueden descansar en paz. De hecho, ha habido muchos casos, tanto en Caracas como en Maracay, que, por favor, en tumbas. Vamos por el matrimfierno y vas a ganarse el premio, Héctor. Saludos, mona. Bueno, un abrazo. Hola, paranormales, amigos. Tuve la suerte de escuchar el audio de Miriam el día martes. Antes de que empezara ella con el relato, mejor dicho, cuando comenzó, con su relato, yo ya sabía que era su historia, porque, digamos, estuve escuchando con anterioridad cosas de Gromañón y no sé por qué tenía un presentimiento de que era ella. Siempre con esa tragedia me pasó algo muy raro, que nunca me pasó con otras cosas, que es que unos días antes de que ocurriera, yo tenía 14 años, la edad de Matías, ¿no? Del hijo que perdió Miriam en la tragedia de Gromañón. Y dos o tres días antes de que pasara la tragedia, me acuerdo que, no sé, estaba triste, estaba, digamos, sin ánimo, no sabía por qué. Y, bueno, me tocó muy de cerca, a pesar de que no tenía familiares ni conocidos que habían vivenciado eso. Y por casualidad en internet había encontrado el testimonio de Miriam ya y no sé por qué me pasó que sabía que se trataba de ella. Conmovedor y, bueno, si me está escuchando, le mando un fuerte abrazo. La verdad que, bueno, desde el martes que cuando lo escuché y ahora que lo estoy escuchando, se me pone la piel de gallina. Mucha fuerza para ella y para Romina. Saludos, Brenda de Catar. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Acá hay historias reales. Estás en... La noche paranormal. Presenta. Ocho de la noche, 17 minutos. Ahora sí abrimos formalmente esta noche de historias. Este super lunes, 5 de septiembre del 2022. La noche de la pop especial paranormal. ¿Qué tal? Buena semana. Nueva semana. Nuevas historias. Vos sos el o la protagonista. Para hablar en vivo conmigo, ya podés marcar 4-535-4204. El directo de la pop, historias en vivo. 4-535-4204. 011. 4-535-4204. Llámanos en vivo y contanos tus historias. 4-535-4204. Marca ahora. Te atiende Iván Cano. Toma tus datos y en un ratito te llamamos. 4-535-4204. También, si te es más práctico, mandame un WhatsApp escrito. Poné la palabra vivo para que sepamos que querés salir al aire en vivo. Y escribíla al WhatsApp paranormal. El 11-27-84-1073. La palabra vivo, dos puntos. Título de tu historia al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp. También podés grabar dos minutos, tres minutos tu historia. Grávala en un audio y también la enviás al 11-27-84-1073. Gustavo, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. La volcada de Gustavo de Los Ángeles. Bienvenido, Gustavo. Tu historia es muy fuerte porque vos aseguras que tenés una novia fantasma. Sí, desde hace ocho años que estamos en pareja. Desde los 14 que veo, escucho y siento fantasmas. A ver, pará, vamos por parte. Desde los 14 tenés una percepción ampliada donde podés conectarte con espíritus. Perfectamente. Los veo, los escucho y hasta los puedo tocar como si fueran personas de carne y hueso. Bien. Eso en la vida cotidiana. Vos caminando por la calle podés detectar cuándo es un espíritu el que tenés enfrente. Exacto. Bueno. Y hasta ahí, todo normal. Digo, es cosa normal de todos los días. Lo ves en todos lados. Hasta en las paradas de colectivos, en todos lados están. Pero hace ocho años más o menos, yo tuve una CV nerviosa. Me levanté, me acosté de la cama lo más bien. Cuando me quise levantar, caí al piso y no me podía modarse. Dos días después, resulta de que no estaba en la cama. La familia se borró por completo porque como no podía trabajar, se borró por completo. Me dejaron. Yo vivía solo. Así que me dejaron. Y una noche, resulta de que en pleno invierno, apareció una chica, más o menos 25 años, con un top blanco y un mini short. Para ahí está el lado de mi cama. ¿Eso en el hospital? ¿Dónde estabas internado? No, en mi casa. En tu casa. Te despertás de un momento somnolencia internado en tu casa y ves a una chica parada en la esquina de la cama. Acostadito de la cama. Acostada. Por la luz que entraba por la luz de la ventana. La vi así, como hacía mucho frío acá donde vivimos, en la zona de campo. Y es mucho frío lo que hace en invierno. Y me ocurrió decirle, bueno, no te quedes ahí temblando de frío. Métete en la cama, no te voy a hacer nada, no te voy a tocar, no te hago nada. Y así empezamos. Los primeros dos días no hacía nada, se quedaba en la cama, sin comunicarme, era imposible. O sea, solo sí o no con la cabecita. Y a poquito empezamos a comunicarnos. Y hasta ahora ya somos amigos, pareja, somos todo. Porque me acompaña a todos lados, me cuida más que yo. Yo fumo, no me cuido para nada. Y eso me cuida, me hace tomar la medicación. Pero pará, ella está todo el tiempo con vos, pero solo vos la ves. No solamente yo la veo, sino que las personas que me contactan a mí, o sea, amigos, así, familiares y todo lo demás, que me contactan, o que estamos en contacto, me dicen, se me apareció una chica y la describen a ella. Bueno, estás un poquitito complicado de la garganta, ¿no? De los pulmones. Escuchemos una cosa. Ella te ayuda, te hace recordar esto de tomar la medicación, te asiste. Todo, me cuida por completo. Y lo que sí es demasiado bromista. Y tratar de estar una noche, decir, acostarte y dormir, olvídate. Es el momento que le agarra por charlar. Y eso que te dicen siempre de que los demonios son malos, no. El demonio es, un demonio es, depende cómo lo trates. Si lo trataste bien, te va a hacer la vida todo perfecto. Si al ángel más bueno, no le gustó cómo lo trataste, te va a hacer la vida imposible. Y ella, supuestamente, me dijo que era un incubo. Y hasta ahora, yo la veo, la escucho, la toco y hasta tenemos una relación de pareja normal. Así, nosotros somos una pareja normal. De hecho, en el WhatsApp paranormal te mandé hasta una foto de ella. Ah, bueno, pará, ¿y cómo? ¿Salió en la foto? Sí, le logré sacar una foto. En el frente de mi casa, con la bicicleta. Bueno, ahora vamos a buscarla. ¿Podés enviar de nuevo así la identificamos? Sí, el asunto es de que yo no te veo a vos en el WhatsApp paranormal, no te veo la foto. O sea que debo estar bloqueado. No, es imposible. Pero volvé a mandarlo y así podemos ponerla al aire y si nos autorizás compartirla. ¿Qué te parece? Es más, te mandé hasta videos, te mandé al mail tuyo. Tenés historias, fotos, videos, todo. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Che, te mando un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Suerte, chicos. Gracias. Así empezamos la semana, con Gustavo asegurando que vive con su novia fantasma. ¿Esto para vos puede ser real? ¿Te pasó alguna vez de convivir con un espíritu de verlo o de verla? Contame en un audio al 11 27 84 1073. María, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Héctor? Bien, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mirá. Esta historia me la contó un difunto amigo que murió hace tres años. Era de una tía que tenía un payaso de yeso que por las noches cobraba vida. Esta historia pasó hace más de diez años y él estando en la casa de la tía lo vio en carré propia. ¿Qué hacía? ¿Era un muñeco de payaso, un payaso de yeso, dijiste? Claro, sí, un payaso de yeso y tela. ¿Y cómo es esto que de noche cobraba vida? ¿En qué sentido? Dame un ejemplo. Él hacía maldades, corría cosas del lugar, asustaba a la familia, trataba de que la gente se vaya de la casa. O sea que no solamente lo molestaba a él, sino molestaba a todo el mundo. Claro, molestaba a la familia entera. ¿Cómo pudieron frenarlo? Rompiendo el payaso. Ah, lo tuvieron que romper. Lo tuvieron que romper el payaso. Ay, Dios mío. Bueno, esto te lo contó un amigo tuyo que falleció. Sí, falleció hace más de tres años. No tiene... ¿De tres o de trece? ¿Eh? ¿De tres o de trece años? No, tenía veinticinco cuando él falleció. Bueno, María, te agradezco la historia. Te mandamos un beso. Gracias, igualmente, Héctor, un beso. Gracias. Estamos en vivo, ocho y veinticinco. Para hablar con nosotros, cuatro, cinco, tres, cinco, cuarenta y dos, cero, cuatro. Ya se viene el adelanto de la historia de hoy. Eclipse total de muerte. Sí, hace referencia al tema de Bonnie Tyler, eclipse total del corazón. De hecho, ese va a ser el tema que vamos a usar con la mona en un minuto en la tanda para hacer el reel. Lo tenés, eclipse total del corazón. Hola, mona, buenas noches. Hola, Héctor, muy buenas noches. Buenas noches paranormales. Es un temón. Es un temazo. Desgarrada la voz. ¿Está, Bonnie Tyler? ¿Lo ubicás? Pero en el momento en el que ella, que Bonnie Tyler hace el estribillo... Que va arriba. ...rompe todo. Ya tenía un problema en la garganta, creo que le habían operado el cáncer en algún momento y le quedó como la voz ronca. Pero en ese tema deja la vida. Desgarrador. No, Dios mío, qué temón. Temón. En un rato, Héctor, se viene el Mar del Diablo, con casos sin resolver, este misterioso lugar ubicado en Tokio, al sur del Japón, donde hay extrañas desapariciones de embarcaciones y de científicos que han ido a investigar la zona, así que hay nuevos adelantos del Mar del Diablo. Un misterio hasta hoy... Mar del Diablo. Sí, sí, que antes era llamado también Mar del Dragón. Excelente. Entonces, ahí hay desapariciones de embarcaciones. Es una zona que se volvió muy paranormal, pero los propios investigadores y científicos tienen temor de ir a investigar qué es lo que ocurre, qué avistamientos hay. Te lo contamos hoy en la noche paranormal. Estuve el fin de semana en Montevideo, en Uruguay. Un abrazo a todos y a todas. Caminando por la calle me reconocieron también. Un par de personas. Estaba bien camuflado, pero un par de personas me reconocieron. Y la referencia fue también a la noche paranormal que se escucha, se escucha a pleno en Uruguay también, ¿eh? Tremendo, tremendo. Así que un abrazo a todos los que ahí me trataron tan bien. Hay mensajes que llegan. Te podés empezar a reportar si querés seguirme en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Me dieron otro truco. Mirá lo que tenés que hacer. Vos viste que Instagram te muestra menos ahora. Es todo un tema. Me das una mano porque estoy con la cuenta baneada, se llama. Que es que te muestra menos Instagram. Para que eso se desactive, me podés ayudar vos que estás escuchando. Lo primero que tenés que hacer es seguirme en Instagram. Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. De paso me mandás un inbox y me contás desde dónde nos estás escuchando. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime y mandame un inbox. Reportate en vivo. Punto número dos. Podés tocar la campanita que aparece al lado de mi nombre. En mi perfil de Instagram. Héctor Locutor OK. Al lado hay una campanita. Toca la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Y después, metete en las publicaciones y guardalas. Viste que hay como una etiquetita en el margen superior derecho de las publicaciones del feed. Toca y guarda en tu colección alguna de mis publicaciones. Me seguís en arroba Héctor Locutor OK. Me mandas un mensaje por inbox si querés y te reportás en vivo en esta noche de lunes. Toca la campanita de notificaciones al lado de Héctor Locutor OK. Y guarda las publicaciones. Mételo guardar a las publicaciones que ves ahí en el feed. Ahora vamos a hacer el reel con la mona. Héctor, la verdad, dicen, estoy muy emocionado con la historia de Miriam, que todavía sigue teniendo repercusión. Llegué tarde a escuchar el martes, me quedé con las ganas de escucharla, pero me puse al día el viernes. Gracias por ponerla al aire. Me mató el relato de la señora de Cromañón. Es increíble la fuerza de esa mujer. No me dan dudas de que hay vida después de la vida. Hola, paranormales. Estoy escuchando por YouTube el relato sobre Cromañón. Tuve unos días muy tristes porque murió el papá de las hijas de una gran amiga. Estos días conviví con una sensación de no estar dentro mío. Cuando ella terminó su relato sentí una gran paz y armonía. Volví a reconocerme dentro de mis pensamientos. Instantáneamente sentí paz. Un gran abrazo. Hola Héctor, soy Jonathan. Te escucho en la guardia del Hospital Paro y Cien. Hay un ambiente paranormal que no te cuento. Las de historias que debe tener Jonathan. Saludos a la mona y a todo el equipo. Dice, gracias, Johnny. Hola Héctor mona. Reportándome desde el Sarmiento. Hoy, ruta y tras noche, Ale, conductor del Cóndor. Un beso, Ale. Buenas noches, Héctor. Soy Roque, escuchando Radio Pop de Terror. Saludos para todos. Hola Héctor mona. Buenas noches. Soy Marcos de Berazategui. El Pato. Los escucho todas las noches en el trabajo. Estoy en colegiales. Excelente. Las radios sigan así. Hola Héctor. Un beso grande. La verdad que sigo pensando en lo que dijiste de el posible atentado de Cristina. ¿Dónde estará ese audio? Espero lo encuentren. Un beso grande. El programa está excelente. Hola Héctor. Buenas noches. Estoy escuchando la transmisión del 31 de agosto. Y estaba viendo el tema de la persona que hizo la predicción. ¿Te acordás que consultaste qué significa? Para mí es una palabra en latín. Merajeres del perdón, por lo que vi, significa administrar el perdón. No sé, capaz sirva para el análisis. Un beso. Hola Héctor. Soy Ebe, de Paso del Rey Moreno. Qué fuerte la historia de Miriam. Te escucho todas las noches. Soy re cajona. Tengo miedo, pero ustedes me hacen las noches más lindas. Tengo varias historias, dice Juan. Una es que siento que se hunde la almohada de mi cama, como si alguien se apoyara en ella. Y otra, estando con mi novia, de repente, se me aparece una mujer mayor, anciana, toda de blanco, diciéndome, seguí así. La verdad, no me podía mover. Mi novia estaba muy dormida y cuando se lo conté me dijo que la vecina era una mujer mayor. Y la verdad, por miedo, nunca quise verla, pero hasta ahora estoy con dudas si era la misma que se me presentó al pie de la cama. La vi traspasar la pared de la pieza. Esta historia es real. Te escucho todas las noches desde el barco. Soy tu fan, Carlos, dice. Carlos que está navegando, escuchando la noche paranormal. O me mandaron por Instagram y por Twitter también. Mi cuenta de Twitter es Héctor Locutor. Ahí también me pueden mandar por el sobrecito, por el DM Historias. Me mandó Mar. Hace varias noches que en algún momento de distintos sueños entro a un baño y me encuentro con el mismo flaco. Últimamente le estuve diciendo cosas tipo, ¿seguís acá? ¿Otra vez vos? Anoche me dijo que no se va a ir porque está muerto y tiene algo que resolver. Uy, Dios. Héctor, ¿cómo estás? Te escucho hace años. Solo que ahora es un reencuentro con las nuevas plataformas. Te encontré nuevamente mediante Spotify. Te paso a contar una de las tantas historias. Cuando era muy chica, alrededor de cuatro años. Mi papá adquirió un teléfono celular, uno de los primeros. Era uno de esos que llamábamos ladrillo. Se lo usó por años, ya que el teléfono fijo no andaba. Lo usábamos como teléfono fijo de casa. Alrededor de doce años después, cuando ya su batería no funcionó, se usaba solo enchufado hasta que un día dejó de funcionar finalmente. A partir de ese momento, se lo destinó a un cajón en casa. Ya no se usaba ni podíamos usarlo aunque quisiéramos. Pobre, nos había dado todo. Una vez mi papá estaba trabajando. Llega y me dice, al final volvió a andar el cel. A lo que respondí, ¿qué cel? Hablaba del famoso ladrillo. Lo habían llamado desde ese número. Una llamada de segundos. Donde nos escuchó a los que estábamos en casa. Y el ruido cotidiano hasta que quedó en el historial de llamadas de su cel. Pero no se escuchó. Se escuchaba una respiración. Alguien lo llamó desde ese cel. Pero ese cel jamás salió del cajón. Suponiendo que era un problema de línea. ¿Cómo nos escuchó a los de la familia y nuestros ruidos cotidianos? ¿De quién era ese suspiro que se escuchaba pegado al tubo? Esta historia es real. Hola, simpático Héctor. Yo no creo en las brujas. Pero que las hay, las hay. Hace años, me quedó de mi primer matrimonio un espejo de cuerpo entero. Tiempo después, trabajando en la compu, estaba de espaldas al espejo. De repente sentí que alguien corría hacia el baño. Me di vuelta y fue como una luz. Entonces recordé que ese espejo, ahí estaba y era del papá de mi ex marido, que era médico. Y se lo habían regalado los padres de una nena enferma que había atendido. Y después esa niña partió. No tuve miedo, pero esa nena estaba vestida de principios de 1920. Tiempo después se le cayó el espejo a mi hija. Y saben que dicen que eso es siete años de mala suerte. Por un tiempo me acordaba de esa nena que sentí en mi espalda. Soy una señora de 67 años y viví mucho. Pero creo que hay otras dimensiones que no podemos ver. Besos y que sigan los éxitos. Pablo, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo andás? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Bueno, esto hace cosas del año pasado, ponele. Estamos con mi señora en la cama, mirando en el celular, con la tele prendida. No dándole pelota a la tele, nos ponemos a mirar videos de aparición y todas esas cosas. Nosotros somos de religión, ¿viste? Somos de religión un banda. Y como nos llama la atención y queremos aprender, o sea, saber más, porque es una religión que no se termina de aprender nunca esto, ¿viste? Entonces nos colgamos a mirar videos de aparición en el celular y resulta que en una de esas se apaga la tele. Pero la tele y el deco, las dos cosas juntas se apagaron, ¿viste? Y, bueno, entonces agarro y le digo, le amó, le digo, escucha medio, vos apretaste el control remoto, tocaste algo. No, me dice, no, fijate vos, no, yo no lo tengo. Cuando me doy vuelta para el lado de la ventana que da para la casa al lado, resulta ser que los contrarrestan arriba del estantecito que tenemos ahí nosotros. Empezamos a hablar nosotros en nuestro idioma y, bueno, se vuelve a aprender la tele de nuevo. ¿Entendés? Sí. Bueno, y después hay otra secuencia también que pasó también en la misma habitación de casa. Nosotros tenemos una ventana que da a la casa de al lado, ¿entendés? Al fondo de la casa de al lado. Resulta ser que una noche nos acostamos a dormir, mi señora, mi nena y yo, y, ¿viste? Cuando estás incómodo que no podés dormir, ya sea, cerrás los ojos y das vuelta y das vuelta y das vuelta y no podés dormir. Bueno, resulta ser que mi señora y yo estábamos soñando con, o sea, no soñando, que se nos presentaba una persona, una persona grande, vieja ya, ¿viste? Y pedía, por favor, que lo ayudemos a elevar, ¿entendés? Sí. Bueno, entonces agarramos, bueno, rezamos en lo que es la religión de nosotros, rezamos, pedimos, por favor, que no moleste, que queremos dormir, que teníamos la nena chiquitita, y que después nos íbamos a hacer cargo de esa persona, o sea, hablándole al alma que estaba penando, ¿viste? Bueno, al otro día, al tercer día, nos fuimos a los polvorines, a la casa de un país conocido, ahí en, allá en el zona oeste, y nos fuimos a ayudar bucio, y bueno, hicimos el comentario de esta persona. Podés creer que cuando dijimos el nombre, porque el viejito nos dijo el nombre, yo ahora no me acuerdo, porque hace mucho ya, le dijimos el nombre a este país amigo, conocido, y podés creer que el chabón lo conocía, ¿de dónde lo conocía? Después de la gente me la gina y soy de la religión yo, ¿de dónde lo conocía? Y nos dice que ese hombre, fulanito de tal, nombre y apellido, había fallecido hace un montón de años, ¿viste? Y que andaba penando porque la familia lo había dejado tirado. ¡Qué bárbaro! Y quedó ahí vagando. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos al cementerio, yo soy de Espeleta, fuimos al cementerio, a la parte más oscura, más abandonada del cementerio, donde está el osario, o sea, viste que tenés la Cruz Mayor, que simboliza la parte de adelante, bueno, la Cruz Mayor realmente es el osario, está en la parte de atrás del cementerio, donde tiran, digamos, así literal, tiran los restos de la gente que ya no lo va a ver, lo van a ir a ir ahí. Es como si fuera una fosa común. Bueno, toda la gente que no lo va a ver, los huesos van todos depositados ahí. Entonces, fuimos a prender una vela ahí al osario y le pedimos a este hombre que se guíe por la luz y así pueda elevar tranquilo. Y definitivamente no pasó más nada. Y no pasó nada más. Che, un abrazo grande. Gracias, Pablo, por contar tu historia. Un abrazo. Natalia Castro me escribe en mi Instagram, Héctor Locutor, ok. Hola, Héctor, soy Nati, te escucho desde hace años de La Vieja Guardia. Son cracks. Amo el programa, reportándome desde Canning. Hablando de amar el programa, acabo de subir un video que no sé si es real. Por eso te invito a ver lo de un fenómeno alienígena. Es muy impresionante, un perro caminando por la calle persiguiendo a una entidad muy extraña. No me doy cuenta si está trucado o si es verdadero. Pero pueden verlo en mis historias de Instagram, en Héctor Locutor, ok. Lo puedes ver en TikTok también. Seguime en arroba Héctor Locutor. Lo acabo de subir a mi TikTok, Héctor Locutor. Decime si para vos ese video es verdadero. Metete en TikTok, Héctor Locutor. Quédense con nosotros. Estamos en vivo. 9 menos 20 de la noche. Hay mucho más de la noche paranormal. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las cero horas. Escuchás la noche paranormal. Acabamos de hacer el reel. Ay no, me transpiré la vida. Pará, pará, pará. Dame un segundo porque hicimos el tema. Lo hemos dado todo. Dejamos todo. Con la mona. Somos una leyenda, diría Mirta. Soy la mona. Les he dado mi vida. Les hemos dado nuestra vida. Les hemos dado nuestra vida en este reel. Y la voy a robar a Bonnie Tyler. Ahí estamos escribiendo. ¿Te imaginas si le da bola? Me descompongo. Mirá, descompuesta. Bonnie Tyler. Qué hermano que sos, ¿no? Qué hermana. Qué hermano que sos que Bonnie Tyler lo veía. Con soy la mona. Les hemos dado nuestra vida en este reel. Este temazo, por favor. ¿Sabes por qué hicimos este tema? Porque se viene eclipse total de muerte. Sí, no. Le buscamos, viste, siempre una canción acorde a los temas, a las historias. Pero Posta es tremendo. Es tremenda la historia de hoy. Por eso la vamos a musicalizar después con este tema. Y por eso acabamos de hacer el reel en mi Instagram. Lo estoy subiendo. Interpretado. No. Como nadie. Dejamos la vida. Arroba Héctor Locuturo, ¿ok? Metete ahora en mi Instagram. Arroba Héctor Locuturo, ¿ok? Metete un toque ya ahora en mi Instagram. Mirate al reel. Necesitamos que nos pongan un puntaje. Como si fueran tirados. Como siempre. Interpretación, todo. Señor Rossi, tengo el último momento. ¿Qué pasó? En 15 días están las nominaciones. O 10 días, por ahí. ¿Quién te pasó el dato? ¿Alguien de Aptra? Dos de Aptra. Número uno. En 10 días. Tengo que avisar a Betty Michelli. Pará. Que quieren sacar los aéreos. Pará, pará. En 10 días están las nominaciones. De hecho, ellos van a votar esta semana. Dame un segundo. ¿Qué dice la mona? Que en 10 días están las nominaciones. En 10 días, Betty Michelli, que me llamaste los otros días, están los nominados. Del martifierro de radio. Sí, ya está oyendo. ¿Quién te pasó el dato a vos? El señor Daniel Gómez Rinaldi y el señor Nico Peralta, que son partícipes de Aptra. Bueno, hay que hacer la aventura. La noche paranormal tiene que estar, Luis. Tiene que estar, Luis. Por favor, no nos dejes. Por favor, no nos dejes esa gamba, eh. No nos dejes que estamos ahí con vos siempre, así, en el cora. Y que no nos gane Virabén. No, que no nos gane... Que no nos gane nadie, loco. Claro. Un abrazo, Luis. Le acabo de mandar esto a aventura. No, tenemos que estar. Sí o sí, tenemos que estar. Tenemos que estar. ¿Y cómo nos vamos a estar? Sí, los chicos ya iban a votar. Porque viste que vas en distintos momentos. Claro, claro. Y qué sé yo. Porque no sabía, Héctor, en un primer momento se bajó la posibilidad de que sea noviembre. Sí, no. Pero es octubre ahora. Es octubre. Descompensada. Después viene el de cable. Y ahí esperemos también. Usted también está. Yo estoy haciendo fuerza. Usted, por Dios. Este es el año. Bueno. Héctor Rusi. Gracias, Betty. Gracias, gracias. Podemos ir a acompañarlo. No teníamos nada que ver. Íbamos demetidos. Íbamos también. Vengan todos. Bueno, escuchen. El reel ya lo subí. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hemos dado todo. Todo, todo. Se meten ahora en Arroba Héctor Locutor OK. Damos un segundo. Ahí, ya lo subí. Pueden ver la interpretación de Bonnie Tyler y de la Mona. Dejamos todo en Arroba Héctor Locutor OK. Por favor, si estás con tus chicos escuchando la radio, es el momento de mostrarle el reel a tus pibes. Que no conocen a Bonnie Tyler, seguro que son chicos. Mostrales y pedile, por favor, si tus hijos o hija o sobrino se anima a hacer el reel, que lo haga también. Con Bonnie Tyler. Y si lo hace, que nos etiqueten. Arroba soy la mona OK. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Pop Radio 101.5. Porque es digno reel para dejar la vida en la canción. Que lo interpreten y nosotros lo ponemos en nuestras historias. Como tiene que ser. A propósito de esto, la historia central de hoy se titula Eclipse Total de Muerte. En un minuto vamos a hacer el adelanto, pero estuvo Nahuel Penisi, nuestro compañero de radio, de Vale. Estuvo en el programa PH. PH. Y contó una historia relacionada a amigos invisibles. Teniendo en cuenta la condición de Nahuel de ser ciego, se potencian las experiencias extrasensoriales. ¿Sabían eso, no? Totalmente. Hay otra apertura. Vamos a compartir lo que contaba Nahuel Penisi y después lo charlamos con vos. Escuchá. Bien. Nahuel, usted sufrió bullying también, ¿no? No, pero en realidad me di cuenta que era una cosa de pibes, ¿no? Cuando eran chiquitos que, no sé, me decían, eh, vos sos un ciego, qué sé yo. Pero, digamos, yo no lo sentí tanto como bullying, sino como, qué sé yo. Se tenía que agarrar de algo. A veces me dolía, ¿viste? Me ponía triste, pero... ¿Pero con quién hablabas? ¿Con tu viejo? ¿Con tu abuelo? ¿Con quién? Me acuerdo que sí, que a veces lo contaba en mi casa a mi abuelo. Mi abuelo, que es una persona muy especial, un personaje clave para mi vida. Por ejemplo, yo me acuerdo que un día le dije que, eh, no, ¿sabés qué? Me dijeron ciego, me dijeron de todo. Y me dice, ¿y pero si vos sos ciego? ¿Qué querés que te digan? Me dijo. Y vos sabés que me pareció una respuesta que subestimó mis sentimientos. Digo, este no se da cuenta de lo que me pasa a mí. Pero por otro lado me dijo una verdad. Claro. Entonces, preferí quedarme con eso. Aunque es verdad. Y que por ahí hay gente que te va a decir eso. Pero uno no se tiene que quedar, ¿viste? Con esa historia. Pero la verdad que siempre me llevé bien con esas cosas. No era de tener amigos. Yo en un momento pensaba que era porque como no veía, entonces no se acercaban. Pero en realidad después me di cuenta que era porque yo era un tipo más cerrado. Yo era más amigo, te digo la verdad, de la radio. Que me acompañó toda la vida. Me seguía acompañando. De la música. De mi familia. Que del resto de las personas. ¿Tenías amigos imaginarios? Tenía, sí. Eso te voy a contar. ¿Tenías? Sí. ¿Más de uno? Cinco tenía. Ah, cinco. Fue muy fuerte. ¿Con nombres? ¿Con todo? Todo. Te puedo contar lo que quieras. A los dos años, una vez tuve un sueño revelador. ¿Qué soñé? Mirá vos. Los sueños son raros, ¿viste? Y me acuerdo que el sueño era que yo estaba corriendo. Y que de repente me encontraba en una carretilla. ¿Viste esa carretilla de albañil? Que guardan los materiales y todo. Y de adentro de la rueda de la carretilla salió un personaje que desde ese momento se instaló conmigo. Me dijo, yo te voy a acompañar, yo voy a ser un amigo tuyo. Y el nombre es Barató. Se presentó con el nombre Barató. Yo me desperté muy asustado porque no sabía qué pasaba. Y al tiempo empecé a darme cuenta que se vieron sumando más amigos. Y se fueron sumando y llegaron a cinco. ¿Los traía Barató o eran amigos independientes? Eran amigos independientes, pero que después me di cuenta que entre ellos también se relacionaban. ¿Cómo se llamaban? Barató, Azul, Pelotín, Aleluge y Plecá. Mis cinco guías. De los dos hasta los nueve años estuvieron conmigo. Y vos sabés que hay cosas muy profundas. Por ejemplo, de los cinco duendes, yo los llamo duendes para sintetizarlo, pero son como ángeles para mí, son como personas que vinieron a acompañarme. Y uno de esos cinco fue el único que murió. Se llamaba Plecá. Y resulta que la vida de él, también fue a través de un sueño, la vida de él era un globo. Entonces yo me daba cuenta que el globo se había pinchado y se empezaba a desinflar, se empezaba a deshacer a deshacer. Como cuando tenés agua y se te va de las manos, eso sentía en el sueño y me desesperaba porque sabía que era la vida de él. Y me puse re mal, me acuerdo que me desperté llorando mucho, mucho. ¿Pero murió en el sueño Plecá? Sí, murió en el sueño, pero cuando me desperté realmente no estaba más. O sea, me di cuenta que se habían muerto de verdad. Guau. Y a todo esto le cuento que estos guías me dijeron que yo no cuente nada de su existencia. ¿No lo dijiste a nadie? Yo no le tuve que decir a nadie, no le podía contar ni siquiera a mis viejos. Entonces a veces ellos me veían hablando solo, relatando partidos, me divertía con eso, cantaba. De repente me iba al fondo de la casa de alguien y empezaba a dar vueltas, giraba por las hamacas, me subía a los árboles. ¿Te guiaban también a nivel que te ubicaban en el espacio por donde caminar y eso? Mirá, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de subirme a techos de casas que no conocía, te lo juro. No me hablaban con voz humana. Yo sentía que lo que tenía que hacer era eso, pero no venía de mí. Venía de otro lado. Pero hoy, con este adulto que yo soy, ¿no pensás que podías haber terminado en cualquier lado, con un accidente, cruzando una calle, no sé qué, o sentí que te cuidaron y que nunca estuviste en peligro? Yo sentí que me cuidaron y sentí que lo que vinieron a hacer conmigo es a transmitirme la confianza y a decirme tomar riesgos que así es más fácil que ganes la batalla, ¿viste? Porque el que no arriesga no gana y si vos confías en vos, es más fácil, ¿viste? Y me acuerdo que yo me subía arriba de árboles y no conocía los árboles y la rama que pisaba era una rama que estaba ahí. O sea, tampoco era que iba a adivinar todo o que me hacía el tonto y que veía. Era algo del más allá. Y bueno, de repente con el tiempo empezaron a desaparecer y me dijeron, bueno, hasta acá llegamos con vos, cumplimos con la misión de guiarte, de ayudarte. Ahora tu vida está en tus manos. Y fue ese día que le conté a mis viejos de la existencia de los cinco guías. Y ahí fue que empezó a tomar color toda esta historia y que ahora la puedo contar con alegría porque fue algo que me duró para siempre, ¿viste? Así fue, ¿no? Que me dejé llevar por un montón de cosas abstractas y bueno, en eso tuvo mucho que ver la música también. Me habrá hecho imaginarme cosas y bueno, fue algo tremendo. Es espectacular la historia. Porque además es como que en un momento, como que ellos llegaron a través de los sueños cuando los necesitabas y que en un momento dijeron, bueno, ahora seguí vos. Y ahora de repente sos este Nahuel que conocemos hoy, con la familia, con la música, con el éxito, con los teatros, con todo, pero claro, cuando los necesitaste estuvieron. Y te voy a contar una última historia que con esto cierro el cuento. Que cuando nosotros contamos a gente de estos guías y todo, una vez una amiga de mi vieja estaba mirando fotos en un álbum, ¿no? Y le dice, mirá, esta nena que está ahí, me dice, esta nena falleció de meningitis en el año 92. Y ¿sabés cómo se llamaba? Le dicen a mi vieja, ¿cómo? Barató. No. Guau. Y en el año 92 es donde aparecieron los duendes. No. Entonces ahí te juro que nada. Además es un nombre que... Me estoy emocionando, te digo Andy. Y sí. Y no sé, ahí sentí que quizás el alma de esa nena está conmigo o no sé, pero... Lo que sí sé y te puedo asegurar es que hoy estos chicos, estos guías, estas personas, almas, seguramente que están acompañando a algún ser. ¿Y por qué lo necesitabas, sentís hoy? Yo creo que es porque me fui desarrollando con el tiempo en todo lo que quería, pero en momentos de mi infancia yo estuve mucho tiempo solo. Pero no solo porque me dejaban solo y porque no tenía nadie, sino porque a veces mis viejos no estaban o de repente me quedaba solo en mi casa porque prefería quedarme escuchando la radio, tocando la guitarra. Entonces pasaba mucho tiempo solo. Pero ahí entendí que, bueno, que mi vida era distinta. Pero claro, al ser ciego de nacimiento, esta vida para mí es la normal. Es la normal, totalmente. Y es muy divertido eso. Es muy divertido porque yo disfruto lo que soy, lo que hago, y también de alguna forma trato de que la gente se sienta tranquila con eso, ¿viste? La gente es la que sufre al lado tuyo, ¿no? Cuando se te acercan, no saben qué decirte o se ponen incómodos. No, sí, sí. Muchas veces me pasó, ¿viste? Que incluso, no sé, hablaban bajito para que yo no escuche. Y justamente lo que más hago. Lo que más desarrollaba. La otra vez me acuerdo que te pregunté qué imagen te hubiera gustado ver, de todas las cosas que sabés que... Decís, ¿cuál hubieras elegido ver? Y uno va cambiando también, ¿viste? Ahora que tengo hijos, yo quisiera, no sé, si tuviera la posibilidad, es un juego, ¿no? Yo igual los conozco a mis hijos, sé cómo son. Conozco su olor, su piel, su vida, su amor. Pero bueno, obviamente que mirarles la cara, si se da la posibilidad, bueno, nada, sería el sueño de mi vida, ¿viste? Pero también, por ejemplo, a mí me fascina mucho la cuestión del cielo, las estrellas, las nubes, cómo es el tema de cuando se nubla, cómo se esconde el sol, cosas que yo me las imagino porque las conozco. Se esconde por un lado, va por el otro, pero verlo debe ser algo maravilloso, ¿no? Y no sé, de repente cuando me decían a mí, amigos, che, se está nublando, se vieron la tormenta, y yo les decía, sí, se vio un olor a la tierra mojada, terrible. Era darte cuenta, lo mismo, de otra manera. Obvio, obvio. Escuchame, pero ¿hay una pequeña posibilidad con intervención de que veas o no? Mirá, te voy a decir la verdad, posibilidades, yo creo que... Bueno, ahí estaba, en Abuel, que ya ahí se metían en el tema de su salud y de la vista. Es tremendo lo que cuenta de estos duendes ángeles que lo asisten cuando era chico, que lo defienden, y la invitación es para vos. Si viviste algo similar, si tenés memoria de cuando eras chico, chica, cuando eras niño, de haber interactuado con amigos invisibles, y digo invisibles y no imaginarios, porque no creo que los haya imaginado. Creo que los demás no lo podían ver. Te invito a mandar tu audio al 11-27-84-1073, el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073, historias de duendes y de ángeles, de amigos invisibles. Contame la tuya, audio de WhatsApp, 11-27-84-1073. Tal vez, oírlo a Abuel, que de paso digo, tenemos que gestionar con la gente de Vale para que venga acá a la pop. Venga, amigo, sí. Un tipo muy profundo. Sí, me encanta. Además me cae súper. Lo entrevisté cuando estuve en Radio Mitre en el verano, un fenómeno. Me gustaría que venga acá al estudio de pop a poder repreguntar sobre estas historias. Pero digo, tal vez te hizo acordar una historia de tu hijo, de tu hija, cuando era más chico, de haber interactuado con un amigo invisible. Contame eso también. En un audio, al 11-27-84-1073. Si querés contar la historia en vivo, escribí vivo, dos puntos, amigos invisibles, al 11-27-84-1073. Te llamamos nosotros. O marca directamente el 4-5-3-5-4-2-0-4. 0-11-4-5-3-5-4-2-0-4. Hablando de amigos invisibles, ya nos mandó Gustavo, el primer oyente de hoy, el que dijo que... Gustavo, sí, correcto. Tiene la novia fantasma. De Lon Shams. Mandó la foto. Posta se ve algo, ¿eh? La querida Alexia. Alexia, se ve algo. La foto la acabo de subir a Twitter, en arroba Héctor Locutor, y la acabo de subir al feed de Instagram también. Está pegadito al reel que hicimos con la mona, en arroba Héctor Locutor, ok. Metete mi Instagram, Héctor Locutor, ok. Y dejame tu comentario, si te parece... La foto es infalcante. Y la ves, sí, claro, se ve. Un cuerpo se ve. Se ve parada. La figura femenina se nota de base. Y medio fantasmagórica, arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor, ok. Hay más historias. Hablando de compañeros de radio, también, en Vale, está Alejandra Maglietti, en la primera mañana. Correcto. Y como es amiga y compañera, le pedimos que nos cuente su historia paranormal. Lo hizo esta mañana, eh. Lo grabó para nosotros. No salió al aire esto. Lo dejó grabado para la noche paranormal. Ale Maglietti en la pop. Hola, soy Ale Maglietti y quiero contar, bueno, una historia que... Que le ocurrió a una persona muy cercana a mí, una persona que, bueno, de mi círculo más cercano. Su mamá falleció cuando ella era muy chiquita. Y entonces tenía una persona, una señora que se encargaba de ella, que la cuidaba, que la quería mucho. Y un día a la siesta, estaba durmiendo, cuando uno, o sea, duerme en una cama de una plaza, mirando hacia la pared. Es decir, de costado, mirando hacia la pared. Y siente que una persona de blanco se sienta, se acuesta, se sienta primero y después se acuesta detrás de ella. Ella siente cuando alguien se acuesta en la cama y cuando se da vuelta, puede ver a esta persona de frente, le puede ver la cara y del miedo o de la sensación de sorpresa y de todo que le agarró, se dio media vuelta nuevamente. Y posteriormente viendo fotos de la mamá de esta persona, ella asegura que se trata de la mamá de la niña que ella cuidaba. Y esto ocurrió a lo largo de un tiempo largo. Así que esta es una historia que a mí por lo menos siempre me hizo sentir mucho, porque justamente es una persona llegada y que fue siempre algo que a mí por lo menos me marcó durante mi infancia. Gracias Ale querida, y gracias por compartir tu historia. Alejandra Maglietti en la noche paranormal, 9 de la noche, 2 minutos. Hoy hay historia central estreno y este es un adelanto. Esta es la historia real de eclipse total de muerte en primera persona. Me llamo Carlos, vivo en el conurbano, tengo 71 años, soy fiel oyente de esta audición. Desde sus inicios, aquí en el geriátrico donde paso mis días, nos hacen dormir a todos a las 20. Pero yo tengo un trato con uno de los enfermeros, se llama Sergio. Me deja estar con una pequeña radio, estoy en el pasillo, con auriculares, escuchando. Él también va a ser el encargado de mandar esto, mediante un correo electrónico que yo no manejo. Pero no siempre fui un tipo viejo y solo esperando su muerte en un geriátrico, no. Durante los años 80 tenía familia, un montón de amigos, un amor. Lo tuve todo y hoy no tengo nada. En 1984 yo estaba estudiando letras en la facultad. Me había enganchado con una compañera el año anterior. Más allá de la compatibilidad en nuestra forma de ser, también teníamos un gusto muy peculiar. En realidad, como si estuviese todo calculado, ambos, iniciamos una fascinación por el ocultismo al mismo tiempo. Una tarde, buscábamos algo en la biblioteca y encontramos un folletín de los años 40 titulado Sociedad Hermética de la Provincia de Buenos Aires. No decía nombres ni lugares, pero leer toda aquella información nos dio ganas de más. En menos de un año nos vimos inmersos en todos aquellos libros esotéricos. Nosotros habíamos leído en un libro un párrafo que decía Cuando uno inicia la senda del conocimiento, esto es advertido por maestros en otro plano existencial y comienzan a dar señales. Fue escalofriante pero real esto que les voy a contar. Una tarde estábamos en una biblioteca del centro buscando material oculto. Vimos pasar una sombra que doblaba en una esquina. Con mi pareja nos miramos durante breves instantes. Después decidimos seguir aquello. Esa esquina estaba poco iluminada, pero un librito rojo sobresalía del resto. No quiero decir su título o autor. Temo que otro pudiese intentar lo que hicimos nosotros y arruinar su vida. En palabras simples, este libro hablaba de las fases lunares, del sol, los eclipses. Las fechas llegaban desde aquella época hasta nuestro tiempo actual. Me estremece pensar cómo aquel libro ya hablaba de cambios en 2020, pero lo más impactante de todo era que este libro describía rituales para hacerse durante los eclipses. Momentos de apertura de portales cósmicos. Nuestra cara cuando vimos que estábamos a pocos meses de uno de esos eventos fue de alegría si tan solo supiésemos todo lo que nos iba a ocurrir. El eclipse fue el 30 de mayo de 1984. Creo que en nuestro país no pudo verse del todo, pero eso no importaba. La relevancia la tenía el portal. Lo que tuvimos que hacer. Solo una del lato. Pará, pará, pará. Pará vos que es lunes. Pará, hermana. Pará, hermana. Pará, hermana. Déjate ahí, loco, recaliente. Recaliente, Neri. Bacá, Neri. Banca en un cacho y vamos hasta las 12 de la noche. Abantá, esto, abantá. Amigo, con eso del lato. Amigo, bata del lato. Cuando hace esta parte me lo imagino el chaván recontra sacado, pero faló pa' todas. Derrapó todo. Derrapó todo. Bueno, escuchen esto. Quédense con nosotros. Vamos hasta las 12 de la noche. En un rato la historia completa. Eclipse total de muerte. Obviamente vamos a musicalizar la historia central con Bonnie Tyler. Eclipse total del corazón. Ya hicimos el ring. Está en mi Instagram. Héctorlocutorok. Metete y míralo. Arroba Héctorlocutorok. Para hablar en vivo. 4-535-4204. 4-535-4204. O escribí la palabra vivo al 11. 27-84-1073. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11. 27-84-1073. Hoy voy a regalar otro libro de la noche paranormal. Se lo voy a regalar a la mejor historia de audio. No es sorteo. La mejor historia de audio que llegue desde ahora y hasta las 12 de la noche. Iván Cano va a elegir la mejor historia y se lleva un libro de la noche paranormal. Lo único que tenés que hacer es grabar ahora un audio de WhatsApp de dos minutos relatando tu experiencia paranormal. Envíalo al 11-27-84-1073. Vamos a ir a la tanda. Y a la vuelta tenemos una historia retro que también les va a gustar. Porque tiene que ver con Ushuaia y la cárcel del fin del mundo. Quédense con nosotros. Esta noche escuchas voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la POP-101-5. Esta es la historia real de Gritos en la cárcel del fin del mundo. Desde 1902, el presidio de Ushuaia fue levantado íntegramente por los penados hasta 1920. Se erigieron cinco pabellones de 79 celdas individuales cada uno. 380 celdas. Pero las crónicas de la cárcel indican que llegó a alojar a más de 600 penados. Fue también presidio militar que originalmente funcionó en la isla de los estados, en San Juan de Salvamento y luego en Puerto Cook. Y desde 1902 fue trasladado a Ushuaia, que para entonces solo contaba con 40 casas. El desarrollo económico que promovió su construcción en una zona inhóspita fue, por supuesto, significativo. Y se derramó sobre toda Ushuaia, a la que, entre otras cosas, por el levantamiento de la cárcel, llegó la instalación eléctrica. Fuera del establecimiento, los penados trabajaron en la construcción de calles, puentes y edificios de Ushuaia. También, con el trabajo de los penados, se habilitó el tren más austral del mundo en 1910, de una extensión de 25 kilómetros, paralela a la calle Maipú, pasando por el campamento de Monte Susana, y bifurcándose, en dos ramales, hasta lo que hoy es el Parque Nacional. De hecho, en el Monte Susana, quienes se animan a entrar a sus pasadizos y cuevas, descubren que las linternas dejan de funcionar, que los relojes se detienen, y que extrañas criaturas gritan desde la oscuridad. Son muchas las historias sobrenaturales que encierra la cárcel del fin del mundo. Ya desde el momento en el que uno ingresa a sus pabellones, vive un frío extremo y extraño, diferente al que se siente afuera en la nieve. Este frío, es frío de muerte, de dolor, de encierro, frío helado y olor a encierro. Uno de los pabellones se mantiene intacto, sin restaurar. Allí, las paredes, gruesas y sólidas, están en su capa exterior descascaradas. Las puertas están rotas, y el piso es de cemento expuesto. Se pueden leer por las paredes distintos símbolos y nombres, algunos escritos por los reclusos y otros, por los turistas, que se animan a faltarle el respeto al lugar. Pero vamos a las primeras evidencias del fenómeno paranormal, en Tierra del Fuego. Stephen Bridge, 1874-1949, fue el tercer hijo del misionero inglés Thomas Bridge. Fue el primer europeo, que nació en Tierra del Fuego. Se crió entre los yaganes, aprendiendo su idioma y costumbres. Bridge, sabía acerca de uno, un monstruo, que moraba en un pequeño lago, cerca de la estancia familiar en Harberton, sobre la costa sur, de la isla grande de Tierra del Fuego. Los nativos, le habían dicho que aquellos que osaban acercarse a las aguas, corrían el riesgo de ser atrapados por esta criatura, y arrastrados, dentro de las sombrías aguas, para ser devorados. El monstruo es la cuma. Algunos lo describían como una mano, que salía del agua para agarrar lo que pasaba cerca. Y algo de eso puede ser cierto. 1917. Pipo estaba preso en el penal de Ushuaia. Era uno de los reclusos seleccionados para viajar en el tren, hacia el aserradero, ubicado en lo que actualmente, se conoce como Parque Nacional Tierra del Fuego. Pipo, junto a otros reclusos, se encargaba de talar árboles del bosque fueguino, para mantener la calefacción de la cárcel más fría y húmeda del país. Un día de invierno, Pipo escapó del tren. Se dirigió a las congeladas aguas del río Ajej. El hielo se quebró, y Pipo desapareció. Los informes oficiales corroboran los hechos, dejando asentado que jamás se encontró el cuerpo de Pipo. Muchos comentan que falleció. Otros que logró escapar. Y los demás, que fue asesinado por la cuna. Hoy el río Ajej, es llamado Pipo, en honor al preso, que desde que cayó en las aguas, no deja de asustar a los visitantes. Dicen que los días de mucho frío, desde el agua congelada, se asoma la cabeza de Pipo, totalmente ensangrentada, y que cuando intenta pedir ayuda, una mano verde y pegajosa lo vuelve a hundir. ¿Pipo fue víctima de la cuna? No lo sabemos. Pero volvamos al presidio. Hace 30 años, un guardia de seguridad que estaba haciendo la recorrida nocturna ya del museo, al entrar al pabellón 4, notó una silueta humana negra, que trepó la pared como si fuera un insecto gigante, y se quedó posado en el techo de una celda. El guardia temblaba, no podía gritar. La extraña criatura giró su cabeza. Tenía orejas puntiagudas, muchos dientes y ojos rojos fosforescentes. Emitiendo un extraño sonido, llegó a decirle al guardia su propio nombre y agregó, El miedo y la muerte me alimentan. En ese momento el guardia sacó su arma reglamentaria y efectuó cuatro disparos, que quedaron impactados en la pared, y la criatura desapareció. Las autoridades del presidio no quieren hablar al respecto, porque el guardia terminó internado en un psiquiátrico, ya que decía que la criatura se le había pegado y se le aparecía por las noches. Los gritos en la cárcel del fin del mundo son habituales. Durante el día, con los turistas y los niños que visitan, pasan inadvertidos, pero están. Durante la madrugada, cuando el presidio está cerrado, es cuando más manifestaciones ocurren. Cuentan que una noche de invierno de 1997, uno de los guardias, se asomó a la reja del pabellón 1, el que está sin restaurar, y escuchó. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cigarros! ¡Tráeme cigarros! Alumbró con su linterna y vio a un hombre que se asomaba desde la última celda, pero que no podía salir, porque una cadena y los grilletes en sus pies lo tenían cerca de la pared. El guardia creyó que era una broma o que algún turista se había quedado escondido. Entonces abrió la reja e ingresó. A medida que se acercaba, el hombre volvía a asomarse y le gritaba. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cuando el guardia de seguridad llegó a la celda, la puerta de madera se cerró de golpe. El guardia se puso frente a la puerta y la pudo abrir. Alumbró al suelo y había una cadena con grilletes que no tenían por qué estar ahí, pero en la celda no había nadie. Alumbró al techo de la celda y fue bajando lentamente su mano con la linterna hasta volver a alumbrar en el suelo, a la cadena y los grilletes. En ese momento, vio cómo caían pedazos de material del techo, piedritas. Cuando volvió a levantar la linterna, una criatura con alas y ojos rojos saltó del techo sobre su cabeza. El hombre quedó ciego por unos momentos y terminó desmayándose. Cuando recobró el conocimiento, relató esta historia que nadie le creyó, pero que fue motivo para pedirle que se tomara unas vacaciones. Eternas. Los gritos de la cárcel del fin del mundo se oyen hasta el día de hoy, pero hay más. Cuentan las leyendas locales, sin poder comprobar del todo su origen y veracidad, que quien se anime a entrar a una de las celdas y pedirle a los espíritus que se le aparezcan, termina abriendo un portal. En diciembre del año pasado, uno de sus visitantes, según lo que relatan vecinos del lugar, estuvo en una de las celdas con intenciones de hacer un trabajo de magia negra. No lo logró, porque habría sido descubierto. Ese hombre habría insultado a los espectros. Y esa misma noche, en la cama del apart hotel en el que se alojaba en la avenida Alem, murió de una forma muy misteriosa. Su corazón se detuvo y en su cuello aparecieron marcas de constricción, como si le hubieran apretado el cuello hasta asesinarlo. Pero nadie estaba ahí con él y nunca se encontró una explicación. Quizás algunos de los asesinos que en vida estuvo alojado en el penal del fin del mundo tomó venganza y lo ejecutó. Porque los asesinos son asesinos cuando están vivos y siguen siendo asesinos después de muertos. Los asesinos se encuentran Hola, hola. La noche paranormal, paranormales. Bueno, yo tuve durante también toda mi infancia y a lo largo, después de la vida, también encuentro amigos duendes, yo les llamaba. De niño sí podía verlos, jugaba con ellos, muy parecido a lo que decía Penisi. Bueno, yo veía, pero bueno, jugaba mucho con ellos. Y los veía, los veía volar, eran la forma que tenían, en realidad eran luces, pero bueno, la comunicación era la misma que decía Nahuel, donde no era verbal, sino yo entendía, sabía lo que me decían, lo que querían hacer, que quería que juguemos, que hagamos. Ya después de grande, bueno, dejé de verlos, pero siempre se manifestaron con cosas. En las casas donde viví, sobre todo en un departamento donde viví más de 12 años, ahí estaban bastante presentes. Una sola vez volví a verlos, fue hace un montón, pero yo ya era grande. Y después, bueno, siempre con alguna que otra travesura inexplicable, se vuelven a ser presentes. Un abrazo grande. Si viviste una historia parecida, es el momento de contar el audio de WhatsApp 11 2784 1073 11, 2784 1073, o llamás al vivo 4535 4204 4535 4204. ¿Vos recordás si tuviste conexión con algún amigo invisible cuando eras chica, mona, o tu hija tuvo en algún momento conexión con algún amigo invisible? Mi hija, lo que tuvo Héctor, una conexión que se lo he preguntado a mis amigas sanadoras. Mi hija es muy espiritual de muy chiquita, pero por su lado, porque viste que yo siempre te cuento que en mi casa somos todos muy creyentes espirituales. Lo que ella recuerda es muy impactante. Recuerda que ella tuvo otros padres. Vos sabés que se me perdió la grabación. Ahí sí que paranormal, porque la querían escuchar y ver, porque muchos chicos después de los 5 o 6 años no recuerdan. Qué bueno todos estos testimonios que están llamando y recuerdan. Ella recuerda que no lo vio a ningún lado, Héctor, porque tenía 3, 4 años. Perdona, ¿cómo se da esa charla? Contame cómo hablaron de eso. Porque un día estábamos charlando de la vida. Ella te propone charlar de la vida y dice, de golpe, charlando, caminando por la avenida Córdoba, me dice, yo sabía que vos ibas a ser mi mamá. 3, 4 años. Dice, porque yo tuve otros papás. Yo me la quedo viendo, pero no puse cara de asombrada. Primero, porque no me asombra, porque nosotros manejamos todos estos temas. Y segundo, porque hay que manejarnos con naturalidad, porque si no ellos, claro, mi mamá siempre, hasta en la vida diaria, cuando ella dice, quiero hablar con vos, le dice, contame. No la asusta, sino que la escucha. Yo sabía, dice, que vos ibas a ser mi mamá y Pablo su papá, pero ella recuerda otra secuencia anterior. Tío, recuerda amigos de su mejor amiga mía, que tienen la vida real. Ella recuerda tenerla, no como mía, como otra amiguita que dice que es ella. Y que su madre, su primera mamá, se llamaba Sara. ¿Se acuerda? Con nombres y todo. Y recuerda como la destrucción de un planeta. Por eso es que varias personas que están en tema me preguntaron. Se perdió el video de eso. Increíble. Qué justo, ¿no? Claro, porque ella tenía 3, 4 años. Hoy, por ejemplo, le pregunto y ya no se acuerda. No se acuerda. No. Y eso es lo que más lamento. ¿Será que hay un momento donde los chicos son un canal abierto para que baje esta información y el canal se cierra en algún momento? Y el chico ya no puede acceder a la información porque tal vez no es algo que recuerde con su mente actual, sino que se conecte con su alma. Y hoy le cuesta, ¿no? Capaz. Para mí, claramente, porque ella me pintaba una situación, no recuerdo ahora como decía ella que se llamaba el planeta y demás, porque querían ver el video para recordar las personas que trabajan en dimensiones, como de dónde venía, porque ellos creen absolutamente en este tema. Que había mucho fuego, que ella tenía hermanos, donas hija única, y de su mamá Sara y demás, y que su papá se ha ido primero, había fallecido primero. Y después es muy espiritual. Vos la ves mirando hacia el cielo y se queda detenida, ¿no? Con mi tío que la cuidaba mucho a ella. Y yo creo que por ahí tiene también esa conexión, porque, por ejemplo, no sé, va a un espectáculo y dice, vos sabés que el tío tiene entrada gratis, porque me está viendo, siempre está conmigo. Y por ahí la veo. Como ella es así tan espiritual, yo la dejo sola, pero vos sabés que le volví a preguntar hace poco y ya no recuerdo esa historia. Y le dije, es que vos me contaste que yo soy tu segunda mamá y que vos me habías elegido. Ella me lo dijo. Entonces, y que su mamá se llamaba Sara. Pero no, es impresionante el tema de Héctor, porque ella es de los 3, 4 años que manifiesta ese tema. Está Catalina en vivo y es una pequeña. ¿Qué edad tenés, Catalina? ¿Cómo te va? Eh, bien. Tengo 8 años y estoy acá con mi mamá. Bueno, ¿y vos sos oyente de la noche paranormal? Sí. Me da mucho como miedito, pero me encanta. Bueno, y están tus papás igual siempre, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. ¿Vos nos vas a contar una historia? Sí, tengo una que era de mi tía, que me contaron que mi tía una vez soñó con mi abuelo, que ya está muerto, soñó que le decía un número. Y ella, cuando se despertó, no sabía de qué se trataba ese número, de qué era. Y después de un tiempo apareció que él había puesto una oficina en nombre de otra persona que con ese mismo número, no sé si era la dirección o qué, la dirección, sí. Y bueno, y no sé. Y bueno, y también que... Que era una oficina de él. Sí, ¿eh? Que era una oficina suya. Que nadie sabía de ese número, de ese dato tampoco. Sí. Qué barba. Yo acá no sé exactamente qué número era. Claro, pero te acordás la historia. ¿Y tenés algo más para contarnos? Sí, que tengo dos historias, pero voy a contar una que era mía. Yo cuando era chiquita me contaron que veía personas y que en la casa de mi tía, que veía personas y que me tapaba la cara. Y mi mamá se asustaba y me decía, ¿qué pasa? Y yo le decía que veía personas y me acordaba de los nombres. Uno, me acuerdo que yo lo llamaba Señor Musihari. O sea, hay nombres muy raros. Y bueno, ahora que me lo cuentan a mí también me da un poco de miedo y mi mamá se asustaba mal. Y me decía, ¿y cómo es? y eso. Y bueno, y se asustaba porque yo los veía. Qué bárbaro. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias, Catalina. Cata, un beso. Sí. A mí me encanta la radio. Y me encanta la noche paranormal. Bueno, gracias por escucharnos siempre. Besos. Besos grandes. Chao, chao. Bueno, familia. Chao, beso. Che, quiero agradecer. Primero, qué buena historia que contó Catalina. Qué bien que lo expresó. Me regalaron dos libros. Julieta Antonelli me mandó gualichos. Dice en la dedicatoria. Querido Héctor, te regalo mi libro para agradecerte por tantas noches de compañía e historias. Espero que disfrutes de gualichos y que tus miedos se llenen de palabras, dice Juli. Lo voy a leer el fin de... Ya me lo guardo. Y Claudia Álvarez, que es angelóloga, me mandó una pluma blanca y el libro que se llama Mi vida con los ángeles. Millones de bendiciones en tu vida. Claudia, te admiro mucho. Claudia, gracias. Claudia, te mando un beso. Le dije, me escribió Maxi Cardassi. Me dijo, la conoces a Claudia, la conozco, pero nunca hablé con ella. Bueno, ella quisiera charlar con vos. Le dije, vamos a hacer una cosa. Mandame el libro. Lo leo. Lo lees y charlas. Y después charlamos. Maxi, su prensa. Sí. Perfecto, claro. Lo leo y después con mucho gusto charlamos para también meterme en el tema, ¿no? Cuando habla Claudia de la vida con ángeles, desde qué lugar, qué cuentas, qué historias, ¿no? Estamos en vivo, 10 menos 20 de la noche. Héctor, buenas noches. Soy Roberto. Lo que les quiero contar os sucedió por el año 2017. En ese tiempo, trabajaba en una fuerza federal que se dedicaba a realizar traslados de detenidos a todas las partes del interior de la Argentina y, a veces, países limítrofes. En este caso, realizando tareas de traslado de lesa humanidad en la provincia de Tucumán, luego de dejar los mismos en la alcaidía de la provincia. Nos dirigimos a un cuartel del ejército, muy alejado del pueblo, en medio de la nada, donde muy cordialmente nos dieron alojamiento para descansar hasta el lunes que volvíamos a la capital. Llegamos un fin de semana por la mañana, descansamos un rato, charlamos con los militares, intercambiamos opiniones y conocimientos, luego por la tarde se nos dio por salir a caminar por los cerrillos y una parte montañosa. A todo esto, cuando íbamos saliendo, se nos acerca un sargento de guardia y nos hace mención que ya era bastante tarde para salir, y más en esa dirección que íbamos. Nos recomendó no alejarnos mucho, ya que los montes como las montañas tienen sus cosas raras. Igualmente continuamos el recorrido teniendo en cuenta la recomendación que nos había hecho. Caminamos y caminamos, empezó a caer el día y cuando nos dimos cuenta, escuchamos una música que nos iba llevando. Era una melodía hermosa, seguíamos escuchándola al mirar. Más adelante vimos la entrada de una cueva en una pequeña montaña, que era de donde provenía en su interior esa melodía. Lo raro fue que en la entrada había un caballo. Todo estaba raro, como protegiendo la entrada de la cueva. El caballo estaba bien alimentado y se notaba que estaba solo ahí. Seguimos caminando, fuimos hacia ella. De pronto detrás nuestro se escuchó un grito fuerte. ¡Paren! ¡No sigan! ¡Quédense ahí! Cuando dimos vuelta, era el sargento de guardia. Nos dijo, les avisé que no vinieran para este lado. Le pregunté al soldado por la entrada y me dijo que todavía no habían vuelto. Entonces me dirigí rápidamente a buscarlos a donde dije que no fueran. Todo esto nos dijo el sargento. Cuando volteamos la mirada hacia la cueva, el caballo no estaba más. Le preguntamos qué era eso y con cara de preocupación nos dijo, es la Salamanca. Nos envuelve a todos con el canto y notizándonos, te ingresa a la cueva y no te ven más. Mucha gente que salió a caminar por el monte desapareció y paradójicamente, siempre se escucha la melodía de la Salamanca. El diablo en una de sus formas. Fue la última salida e impactados por lo sucedido, volvimos al cuartel hasta la salida del lunes. Hola Héctor, soy Matías, vivo en Dock Sud. Desde hace tres años al presente me vienen pasando infinidades de cosas paranormales. Desde que entro a casa se corta la luz. Explotan los focos. Los perros que me ladran. Gente que me mira raro. Cosas que estaban en mi pieza aparecen en el otro lado. Puse fin y decidí buscar a alguien que me ayude. Así que me enteré de que me habían hecho un trabajo de amarre. Lo más triste es que fue la chica que tengo a mi lado y que yo quiero tanto. Como quien dice, duermo con mi enemigo. Saludos. En vivo está Lautaro. ¿Cómo te va, Lautaro? ¿Estás ahí? Lautaro. Hola, hola. Sí, bienvenido. Te escuchamos. Sí, quería contar una historia. Dale. Lo que me pasó una vez. ¿Se escucha? Sí, no sé si tenés de fondo la radio. ¿Qué es lo que estás escuchando? Ah, sí. La tele ahí bajo un poco de volumen. Bájala, por favor. Ahí está. Gracias. Nada, te quería contar una historia que me pasó una vez. Estaba en la casa de mis amigos y fuimos a comprar, ¿viste? Ahí a un kiosco del amigo del papá. Y nada, pasamos por una ruta en el auto, todos juntos, ahí estábamos todos juntos. Pasamos por una ruta y al dar el giro, o sea, al dar, al girar, en una curva, pasó una mujer de blanco vestida y nada, nos asustamos tanto que aceleramos con todas y nada, eso pasó. ¿Qué era lo que vieron? Una mujer de blanco. Una mujer de blanco. Sí, que vestida. Gracias, Lautaro. Te mandamos un abrazo. Dale, igualmente. Gracias. Hugo, también está en vivo. Hola, Hugo, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo va? Bien, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Héctor? Se me dio al final, mirá, después de tantos intentos que tuve. Aquí estamos, aquí estamos hablando. Quería llamar. Sí, 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 buenísimo. Bueno, bienvenido, te escuchamos. Gracias. Bueno, mirá, esto me pasó hace tres meses, más o menos. Yo trabajo con la aplicación. Habrán sido tres y veinte, tres y media de la mañana, un viernes. Iba manejando y a unos diez metros se me cruza... Se me pone la piel, es terrible. Se me cruza una persona, una personita que no sé si medía cincuenta centímetros. Media encorvada, peluda y negra era, ¿viste? Se me pasó por adelante del auto, me casi lo atropello. Y pasó rápido, pero yo lo vi, lo vi bien. Y digo, ¿y esto qué será? Pensé primero que era un gato o un perro, pero no, después, haciendo memoria, era una criatura. Una criaturita, ¿viste? Se cruzó de vereda a vereda. Y vos sabés que yo no lo quise comentar a nadie porque, tío, viste, qué sé yo, no me van a creer. Y hasta hace poco, en un almuerzo, hablando, salió el tema y, bueno, unos amigos empezaron a comentar eso y les digo, mirá, les voy a comentar algo porque salió el tema. Y se ve que entonces, en realidad, existen. Esas cosas existen, ¿viste? Qué bárbaro, ¿eh? Pero me asusté porque era una cosa con pelo, una cosa negra que, que digo, no, no, no puede ser. Pero, viste, iba curvado en dos patas y con, como jorobado. Y eran tres y pico de la mañana. Y, ¿qué más te iba a decir? Mirá, porque ya que te aprovecho. Pero, este, bueno, nada, era nada más que eso. Después tuve otras apariciones, otras cosas en mi casa, viste, que se mueven cosas. Y, bueno, lo que tenemos nosotros, somos muy cristianos, rezamos y, y nada, una vez que estamos de noche, escuchamos algún ruido o algo, nos ponemos a rezar y, y bueno, y como que se va, viste. Claro, lo pueden combatir con la oración, digamos. Con la oración. Lo repelés con la oración. Totalmente. Y, y hablando de todo, de todo, de este, de este tema, te quería decir que la radio, la verdad que es espectacular. Yo, mirá, yo hace un año, más o menos, que la estoy escuchando. No sabía que estaba esta, que existía este programa de años anteriores. Y, mirá que yo he escuchado la radio de hace ocho años que manejo y nunca, nunca pude enganchar a una radio que comente estas cosas, viste. Y, y hace un año que te escucho todos los días y ha subido gente acá que escucha el programa y hay gente que no. Y me preguntan, ¿qué radio es? Tal y tal y tal cosa. Así que te estoy promoviendo a full. Bueno, muchas gracias. Todas las noches, todas, te juro. Te juro por mis hijos. Todas las noches, tres o cuatro personas que no escuchan la radio, escuchan acá y, y se prenden. Porque me dicen, che, que muy buena radio. Así, así, mirá, tal y tal hora, tal hora. Y, y bueno, y me gusta aparte la seriedad y el respeto fundamental que le dan a las personas. Fundamental. Gracias por estar ahí, ¿eh? Te felicito. Y bueno, y vamos por el Martín Fierro. Vamos por eso, querido. Sí, vamos a hacer fuerza, amigo. Vamos, loco. Lo crecé de vos, la mona y todo el grupo. Bueno, gracias, che. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Abrazo. Chao, chao. Bueno, chao, querido. Quédense con nosotros. Para hablar en vivo, 4-535-4204. Directo de Pop, 4-535-4204. Para enviar audios, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. No te olvides, manda el audio con tu historia y te llevas el libro de la noche paranormal. No es sorteo. La mejor historia en audio se lleva el libro. Envía tu audio de dos minutos al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. ¿Tenés la cortina no paranormal? Ponchi. Porque tenemos que contarles algo, ¿eh? Antes de la tanda. ¿Qué tenés que contarnos, mona, por favor? Ay, atención, Héctor Ross, si querés ganarte un viaje a Bariloche, Barilo, Barilo. Bueno, imagínate vos, con quien quieras de vacaciones en uno de los lugares más lindos de Argentina. Atención, porque desde la semana que viene, cuanto más se escuche la radio. Mirá que nosotros vamos a aportar muchos oyentes, ¿eh? Sí, 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 sí. Más chances vas a tener de ganar un viaje a Bariloche con avión. Escucha bien. Excelente. Me encantó. Y traslados incluidos, Héctor, para dos personas. Nosotros podemos ir también. Completísimo. Vamos, Ross y yo. No, tenemos que ir como invitados especiales. Vamos a sorte... Acompañámosle a la gente. Somos como los coordinadores. Vamos. Barilo. Resisten a nosotros los coordinadores. Hermanos, quedate en La Pop 101.5 que tiene regalos impresionantes para vos. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Viví la octava edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas. Del 2 al 11 de septiembre, disfruta del mejor cine andino en Jujuy. Más info en CinedelasAlturas.com.ar. Jujuy. Energía viva. Cada vez que abre la boca, da que hablar. Elizabeth Bernassi. En La Pop. La Negra Pop. Una mañana que te dura todo el día. De lunes a viernes, a las 9. Escucha a Elizabeth Bernassi. Acá. En La Pop. 112.5. La Vida al Aire. Cabanag. La calidad de echar colchón. Cabanag. Colchones y somiers. Lo que más te gusta de La Pop. Escúchalo todas las veces que quieras en Spotify. Busca nuestra cuenta oficial. Radio Pop 101.5. Los podcasts más divertidos. Contenidos exclusivos. Y mucho más. Dale play a La Pop. En Spotify. No te pierdas nada. La Pop. 101.5. Llegó la nueva lavandina en gel Odex. Que gracias a su tecnología. Es más práctica y elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre. Limpia y desinfecta como nunca. Cuida a tu casa y protege a tu familia. Con la desinfección única de Odex. Contanos tu experiencia paranormal. 11.2784. 10.73. El WhatsApp de la noche paranormal. Son historias verdaderas. Contadas por sus protagonistas. Hola, ¿cómo andan? Leo de Clavipolia. Esto pasó hace mucho. Yo era militar en esa época. Yo vivía en la casa de mi vieja. Y veía cosas. Veía sombras. Pero no le daba mucha importancia. Lo que sí me jodía mucho es que a la noche no podía dormir. Siempre me despertaba porque sentía que alguien me observaba. Y esto me pasaba muy seguido y ya le estaba pasando mal y me molestaba. Dos o tres oportunidades llegué a ver una figura de un viejo sentado en el sillón. Y otra vez un nenito. Es lo que me pasó una noche ya harto de no poder dormir. Que me molestaba esa presencia. Empecé a insultarlo. Estaba en la cama y empecé a insultar. Que me deje molestar que se vaya a esta casa. En ese momento sentí que me agarraban de las piernas y de los brazos. Y me empezaban a tirar para el lado contrario. Y acostado en la cama me tironeaban para los pies y para arriba de mi cabeza. Ahí hacía fuerza, fuerza y no podía soltarme. Y eso que yo soy grandote y tengo mucha fuerza. Y quería gritar y tampoco podía. Lo primero que pensé es que alguien había entrado al departamento. Lo que quería gritar era a mi madre que se escondiera en el baño. Que habían entrado pero no me salía el sonido. Así que hacía fuerza y fuerza y no podía hasta que me pude librar. Y ahí me salió el sonido y le grité. Mamá, encerrate en el baño que entrara en el departamento. Pegué un salto y abrí el cajón donde tenía el arma. Agarré el arma y empecé a revisar toda la casa. Le hice el baño, las piezas, la cocina. No había nadie. Y mi vieja sale del baño y me dice, ¿qué pasó? Me parece que entraron al departamento pero no encontró a nadie. Me dice, no, tuviste una pesadilla. Le digo, no vieja, no tuve ninguna pesadilla. La agarraron. ¿Alguien entró al departamento? No, no, no puede ser. Y cuando le muestro las muñecas tenía marcadas las manos y en los tobillos tenía marcadas también. Con la fuerza me han agarrado. Después de eso, bueno, vino un cura de estos carimásticos y puso a hablar conmigo. Y bueno, me dijo que tenía como algo que podía ver a las presencias. Y ellos trataban de comunicarse conmigo y bla, bla, bla. Por lo que trajo una virgen de un metro y medio al departamento. Le prendí unas velas y estuve una semana durmiendo con la virgen ahí. No sé qué cosa me daba más miedo. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela. Mi papá siempre, siempre cuenta que mi hermano mayor le tenía miedo a un payaso que ellos tenían en la casa de mi abuela. Que siempre lo ponían en la cama, mi hermano se ponía a llorar. Se asustaba mucho. Mi papá contó de que de la nada un día se prendió fuego solamente a su payaso. No, no, no otras cosas, el payaso. Había un montón de ropa. O sea, se podría haber prendido fuego a cualquier cosa, además del payaso. Pero solamente se prendió fuego el payaso y no sufrimos nada más. 11-27-84-1073 Hola Héctor, soy Guadalupe de Burlingham y te quería contar mi historia. En el 2017 se murió mi abuela y un día con mi mejor amiga nos fuimos a comer después del colegio y me pidió que la acompañe al baño. Entonces, mientras la esperaba, ahí donde tiraba las manos, había una señora idéntica a mi abuela. Muy igual. Respiraba igual. Tenía el mismo perfume, el mismo peinado, el mismo labial. Todo, todo, todo igual. Y yo me quedé mirándola en shock. Y después, cuando caí, le quise hablar para, bueno, porque la extrañaba a mi abuela. Y le quise hablar. Y cuando me di cuenta, yo, nada, le dije hola. Hola a él, que era como le decía mi abuela. Y cuando me di cuenta, la señora había desaparecido. Yo le doy mi amiga del baño y me pregunta qué había pasado y qué sé yo. Nada, me doy vuelta para contarle todo lo que había pasado. Y mira y la señora estaba ahí. Bueno, no sé qué fue, pero bueno, esa fue mi historia. Y al final, nunca la vimos salir del baño a la señora. Héctor Ruzi, en la POP-101-5. Hola, buenas noches. Mira, mi historia es muy sencilla, muy simple. Volviendo de bailar, una madrugada ya, 5 o 6 de la mañana, dejo a mi novia. Y desde la de mi novia a mi casa había cerca de 30 kilómetros. En la última curva, entrando a la ruta que me llevaba a mi casa, yo estaba muy cansado. Miro por el espejo y veo a mi abuelo, que me dice, descansá tranquilo, que yo sigo. Y desde ese momento hasta mi casa, que serían unos 6 o 7 kilómetros, no me acuerdo nada. Me desperté al otro día con el auto en la cochera, yo en mi cama. Pero no me acuerdo nada, solo eso. Se me apareció, me dijo, descansá tranquilo, que yo sigo. Manejó él, manejó él toda la vuelta. Y se me ha aparecido en varias oportunidades mi abuelo. Una más. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Monita. No quería contarle una experiencia laboral que tuve yo con la policía. Hoy estoy retirado, gracias a Dios. Bueno, una noche me mandan a las 3 de la mañana, a la morgue, el cementerio de Espeleta. Y llegando a la morgue, después de ver el cuerpo, porque me mandaban a sacar fotos para el expediente. Y bueno, la veo a la persona que estaba muerta. Cuando subo al móvil me la encuentro afuera. Así como me la encontré afuera, estaba esperando a mi compañero yo, porque yo siempre fui chofer. Este, les cuento a mi compañero, y me dice, yo me la crucé también adentro. Y dice, me la crucé adentro. Y dice, después de, estando en la sala, en la autosia. Bueno, increíble, increíble, pero no pasó esto con mi compañero. Oye, gracias a Dios estoy retirado. El martifierro, como siempre le digo, es de ustedes. Ricardo de San Francisco Solano, Quilmes. Un abrazo grande y mucha bendición a ustedes también y a toda la audiencia. Y seguimos esperando su martifierro. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Hola Héctor, buenas noches. Estaba escuchando la historia del señor que se había puesto un crucifijo, que había encontrado y se le perdió en el mar. Y que él decía que cada vez que se le ponía algo religioso en su cuerpo, sentía que le pasaba algo malo y demás. O que le iba mal en las cosas. Yo creo que eso debe ser porque cuando las personas tratan de acercarse a Dios, o ir a la iglesia, o empezar a orar, o a rezar. Es el propio, un propio diablo, creería, que hace que tenga uno miedo en acercarse a Dios. Es como que desafía la mente de las personas, como queriendo engañar para que dejen de rezar, o dejen de creer en Dios, o de acercarse a la iglesia, ese tipo de cosas. Creería que es eso. Tengo una compañera de trabajo que ella se había hecho en sus épocas de juventud un tatuaje de ese santo, o sea, en la muerte, algo así se llama. Y bueno, y ahora se lo está haciendo sacar porque empezó a no gustarle tener eso en su cuerpo. Y se empezó a sacar, y resulta que empezó a sentir también ruidos en su casa, y como una sensación de cansancio, de estrés, y de estar nerviosa y todo eso. Y se lo empezó a sacar, y empezó a sentir todo eso también. Empezó a rezar y todo como para estar tranquila, y igualmente empezó a seguir sintiendo. Pero bueno, ahora ya va a varias sesiones y se le está borrando casi del todo. Pero me comentaba también que le pasaba así, y coincide con lo que comentaba este hombre, el tema de las imágenes religiosas y demás. Así que yo creería que se me hace a mí, yo pienso que puede llegar a ser eso. Que desafía, que el demonio, algo así desafía a que uno se acerque a las cosas de Dios. Sí, puede pasar eso. Yo también muchas veces cuando quiero rezar o cosas así, empiezo a tener sueños y esas cosas feas. No es la primera vez que escucho una cosa así. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosy, en la noche paranormal. Hola, qué tal, buenas noches. Soy el personal policial del comando de Quilmes. Y bueno, lo que nos sucedió con mi compañero es que estábamos patrullando. Y bueno, vimos que salía del cementerio más o menos a unos 20 metros, una luz blanca, brillante, que salía. Qué bueno, quería saber si alguien sabe lo que significa. Gracias, la radio está muy buena. Hay más historias. Hola Héctor, hola Mona, buenas noches. ¿Cómo están? Les saludos del taxi. Estuvo muy buena esa historia central de las perlas. Me recuerda mucho a mi país Venezuela porque lamentablemente eso se ha convertido en algo diario, que se profana en tumbas. O sea, ya los muertos no pueden descansar en paz. De hecho, ha habido muchos casos tanto en Caracas como en Maracay, que profana en tumbas. Y bueno, vamos por el matrimierro y vas a ganar siempre para terminar esto. Saludos, Mona, y bueno, un abrazo. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Diez de la noche con cuatro minutos. Estamos en vivo en la noche paranormal para hablar con nosotros. La palabra vivo, dos puntos, y el título de tu historia al once. Veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Eran tipo diez de la noche. Salí de mi casa para ir a trabajar, ya que tomaba turno a la cero a la medianoche. Por el lugar que tenía que transitar, debía salir con tiempo. No tenía vehículo. Para llegar al hospital, había que caminar aproximadamente una hora en un camino complicado, en medio de la nada, hasta llegar a la ruta, luego caminar cuarenta y cinco minutos para llegar al hospital. Mientras salía de casa pasaron cosas inexplicables. Hay que mencionar que en casa solo vivimos tres personas, mi madre, mi abuelo y yo. No teníamos televisor, solo una pequeña radio que funcionaba a base de baterías. Cuando iba saliendo, mi madre se acerca y me dice que tuviera cuidado. Yo, con una sonrisa, le digo que no se preocupe, que todo iba a estar bien. Ya en el camino comenzaron a pasarme cosas extrañas. Mi madre siempre me despide y yo soy quien cierro la puerta, pero esta vez, al despedirme, cierro la puerta, doy unos pasos y oigo que la puerta se abre. Por ser la noche tan espesa, solo veo la silueta de una sombra. Yo, con tanta seguridad, digo que es mi madre que salió a verme. Pero me pareció raro, ya que ella no hace eso. Sigo caminando y veo que aún eso me sigue viendo. Hasta que desaparece. Quizás ya había caminado media hora, cuando de la nada empiezo a sentir que mi cuerpo comienza a estremecerse. Siento un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Me siento algo inquieto. Comienzo a ver a los alrededores, pero no veo nada. El pánico comienza a hacerse presente. Tengo la sensación de que algo o alguien me ve y me sigue. Pero cuando volteaba a ver no había nadie. Comienzo a caminar con más prisa, casi trotando, pero aún así, me siento más inquieto. No era la primera vez que caminaba por ahí a esa hora. Llevaba ya trabajando cinco años en ese hospital, así que se me hacía raro todo esto. Mientras seguía caminando vi unas luces. Puede ser un automóvil, digo. Al llegar veo que efectivamente se trataba de un vehículo. El vehículo para y veo que es un señor de ya avanzada edad. Me dice, joven, ¿a dónde vas a esta hora? Yo le digo al trabajo, soy cuidador del portón de un hospital psiquiátrico. El señor algo serio me dice, ah, ya había escuchado de vos. Te aconsejo que vuelvas a tu casa. Hoy no hace buen tiempo. Yo con una sonrisa le digo, lo que pasa es que tengo que ir, ya llega la hora de mi turno. El señor me dice, quizá tenés razón. Solo tené cuidado. Yo le agradecí y seguí mi rumbo. Cuando llego a la ruta noto que el tiempo se me hizo corto, ya que casi eran las cero horas. De pronto aparece el cuidador a quien yo debía relevar, acompañado de un doctor y una enfermera. Esto me pareció extraño. Me sentía mal porque yo había llegado tarde. Estaba seguro que me iban a despedir. Cuando ellos llegan a mí me dicen, volvete a tu casa. Esta noche no vas a ser la guardia. Ellos fueron a encontrarme para poder avisarme, ya que yo no tenía celular. Algo incrédulo les pregunto, ¿por qué? El cuidador me dice, hoy voy a hacer yo tu turno porque es mi despedida. Es mi última noche en el hospital. Yo ya con más seguridad le digo, bueno, está bien. Nos despedimos, ellos regresan al hospital y yo voy de regreso a casa. Al llegar me recuesto en mi cama y me pongo a pensar en todo lo extraño que me había pasado esa noche. Amaneció y mi madre sorprendida me dice, ¿qué haces acá? No me digas que te despidieron. Yo le digo, no, no, me dieron la noche libre por la despedida del otro cuidador. Mi mamá se puso contenta. Siendo las nueve de la mañana llega un vecino algo preocupado y asustado a preguntar por mí a la casa. Mi madre le dice que estoy bien. Salgo a ver y el vecino me abraza y me dice, me alegra verte. Vení a casa que te quiero mostrar algo. Él tenía televisor. El cuidador lo enciende y cuando pone las noticias me doy cuenta que en el hospital donde yo trabajaba hubo una masacre que siendo tipo nueve y media de la noche un grupo de asesinos llegó al hospital matando a todo el personal a tiros. Quemaron el hospital y lastimosamente no había sobrevivientes. El cuidador quiso repeler el ataque. Sin embargo no pudo y lo encontraron calcinado con varias perforaciones de arma de fuego. Me siento con escalofríos. Voy rápido a casa y le cuento a mi mamá y a mi abuelo lo que había pasado desde que salí de casa. Mi madre me dice que ya no salió a verme en ningún momento. Mi abuelo me preguntó sobre la descripción del señor que encontré en su vehículo. Cuando yo le digo cómo era, mi abuelo me muestra un periódico donde estaba la foto de él y exactamente así era el señor que encontré. Mi abuelo me dice que él murió cuando su vehículo se prendió a fuego por un sobrecalentamiento del motor y una fuga de nafta. Que eso había pasado hacía muchos años. Que mi abuelo tenía el periódico porque ese señor resultó ser el fundador del hospital. No sé cómo explicar lo que pasó, pero de algo estoy seguro. Todavía no era mi hora y por alguna razón, espíritus del más allá cuidaron de mí. Esta historia es real. Jacqueline, estás en vivo. ¿Cómo te va? Jacqueline, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, acá estoy. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, esto sucedió más o menos ahora, sus 13 años atrás. Resulta de que mi suegro había fallecido. Y más o menos cuando ya llevábamos las nueve noches de fallecido, él ya llevaba sus nueve noches de fallecido, tuve un sueño. No fue pesadilla, digamos, pero soñé que mi suegro venía a despedirse de mí. Y me decía, hija, yo vengo a despedirme, quiero que me des un beso porque yo ya me voy. Pero en mi sueño yo sabía que él estaba muerto. Y claro, me asusto, me da miedo y le digo, pero vos estás muerto. Y él me dice, por favor, dame un beso, tengo que despedirme yo de vos. Le digo, no, vos estás muerto. Y no quería que se me acerque porque él se me venía como darme un beso en la mejilla porque quería despedirse. Le digo, no, no, vos estás muerto. Y tenía en mi sueño pánico, tenía miedo. En eso, en ese lapso, como que yo me pierdo, no sé si estaba entre despierta o dormida, pero yo lo tenía al lado mío, a mi marido durmiendo al lado mío. Me despierto a los gritos y lo despierto yo a él y le digo, está tu papá, está tu papá y quiere despedirse de mí. Y mi marido me dice, no, no hay nada, fue una pesadilla. Le digo, ¿cómo que no? Le digo, ahí está, ahí está, no lo ve. Y yo lo veía patente, patente, mirá. No que fuese algo como un humo, no, 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 lo veía real a los pies de mi cama, en nítido, como él era. Y él me decía, hija, por favor, dame un beso, necesito despedirme, yo ya me tengo que ir. Bien, dulce, bien, bien, ¿viste? Y me pedía un beso. Y yo a los gritos le decía a mi marido, pero no ve, él está muerto, tu papá está muerto, y quiere que le dé un beso. Y mi marido me dice, bueno, si te pido un beso, dale un beso, despedite. Y le digo, pero él está muerto. Y él me dice, pero no hay nada, no hay nadie. Y él no lo veía, y yo lo veía en los pies de mi cama. En eso, o sea, tomo coraje, me arrodillo en la cama y me abalanzo como para decir, bueno, dame un beso, pero andate. Resulta de que él se me acerca, me da un beso y me dice, chao, hija, ya me voy. Y desaparece. La verdad fue tan real, tan real, que después cuando me tranquilizo, me calmo, yo me veo ya arrodillar en la cama, en mi habitación, pero yo lo veía tan real. Y después le digo a mi marido, ¿vos no lo viste a tu papá? Y me dice, no, le digo, viva a despedirse. Le digo, me besó y todo estaba acá. La verdad que lo único que quería él era despedirse de mí. Y me dio un beso y se fue. Después de ahí, nunca más lo soñé, nunca tuve miedo, nunca sentí que estuvo al lado mío, digamos, así como asustándome. No, no. O sea, él quería irse bien de mí. Yo me imagino que era porque, bueno, hacía, cuando yo, yo hice mi esposa y no había con mi marido, como que había conflicto entre las dos familias, ¿viste? Y como que él no quería que yo haga, que me casé con su hijo, como que no quería que nosotros no formemos pareja. Pero después que tuvimos nuestro hijo, todo, él me aceptó, digamos, como que, bueno, ya estábamos de la familia. Y yo me imagino que fue por eso que él quiso despedirse de mí, como diciéndome, está todo bien. Pero fue algo tan real, pero él ya hacía más de las nueve noches que ya había fallecido. Bueno, esta es mi historia, Héctor. Gracias por contarla. Te mando un beso grande. Gracias, Héctor. Gracias. Estamos en vivo, ¿eh? Diez y cuarto de la noche. Acabo de subir una foto impactante. Un chico, que hoy es un hombre, en la década del 90, estaba tomando la comunión y aparece el espectro de su madre muerta en la foto. La foto la acabo de subir. Como historia a mi Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Metete en mi Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Y si no, en mi canal de TikTok, Héctor Locutor, en Héctor Locutor, otra foto de fantasmas para ver en vivo en mi TikTok, arroba Héctor Locutor. Ya volvemos. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp. Once, veintisiete ochenta y cuatro, diez setenta y tres. La noche paranormal. Estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche, acá en La Pop. Ciento uno cinco. Hola Héctor, soy Victoria. Te escucho desde el dos mil dieciséis. Los encontré un día de regreso a casa y aún me acompañan cada regreso. Tengo varias historias, pero les cuento una que me pasó en dos mil siete, cursando proyectual en Fadu. Nos tocó hacer un trabajo grupal con un cuento que se titulaba La ciudad de los muertos. Así que con mi grupo y nuestras cámaras, nos fuimos a sacar fotos al cementerio de La Recoleta. Pasamos todo el día. Al llegar a mi casa, me pongo a bajar las fotos de la cámara digital a la compu. Mientras las estoy viendo, repasando, en una de ellas veo una silueta humana de luz violeta y celeste, mirando a la cámara. Era una bóveda vieja, sin mantenimiento, ladrillos rotos, rejas oxidadas, sin vidrios. Esta silueta se encontraba dentro de la bóveda, detrás de esas rejas oxidadas, asomando el cuerpo. Al verlo, me quedé fascinada por los colores que tenía y al mismo tiempo con miedo. No dormí por unos días. Después le mostraba a todos la foto de mi fantasma. Aún la debo tener en la compu, guardada por allí, en algún backup. Si la encuentro, te la mando. Saludos grandes. Me acaba de escribir a mi Instagram, María de los Ángeles, a quien le mando un beso. Héctor dice... Buenas noches, soy María de los Ángeles. Mi esposo falleció el primero de julio de 2019, por una gripe A. Tuvimos tres hijos. En ese momento, 2019, cuando murió mi esposo, mis hijos tenían cuatro años. Y mellizos de un año y medio. Los mellizos cumplían dos años el 7 del 7. Mi marido fue mi compañero, mi amor, mi todo. Él ayudaba con la crianza de nuestros hijos a la par mío. Tres días después de su fallecimiento, mis hijos quedaron durmiendo en su habitación. Yo fui al living con una copa de vino para revivir las noches de películas que disfrutamos juntos, tres o cuatro veces por semana. No podía volver a dormir en nuestra cama matrimonial. Me faltaba él. Mientras miraba una película, terminé la copa de vino. La dejé en el apoyabrazos y me recosté en el sillón. Comencé a cerrar los ojos, pero aún no estaba dormida. De vez en cuando volví a mirar la película. Sentía cada vez más el cansancio, por lo tanto me acosté completamente. Me tapé con nuestro acolchado, del costado derecho, ya que la TV estaba ahí. Y yo dormí con mi esposo tres días después de su muerte. Te lo puedo asegurar. Gracias. Gracias a vos por contarlo. Mariana, ¿estás en vivo? ¿Estás ahí? Hola, Mariana. Yo, hola, ¿qué tal? Ah, perdón, Valeria, Valeria. ¿Valeria, estás ahí? Sí, estoy acá. Perdona, Valeria. Ahora sí. Te escuchamos. Nosotros habíamos hablado el jueves con una historia muy fuerte en posesión, ¿no? Que yo te decía que seguro había más para contar. Sí, creo que fue el viernes que se cortó por el tema del atentado a Cristina. Ah, sí, sí, sí. Sí, me parece que fue el viernes, sí. Bueno, sí, yo había contado con respecto a mi hija, que había tenido... Por todos los puntos que nos mostró y todas las manifestaciones que mostró, bueno, pudimos dilucidar que fue efectivamente una posición inmuníaca. Bueno, había contado que yo la sostuve de los brazos y le dije, basta, bueno, empecé a orar. Me interesa saber cómo terminó la historia, digamos, desde el momento en el que estos fenómenos estaban en su punto más alto a la actualidad. Que no sé, ¿ahora está bien tu hija? Sí, hoy día mi hija tiene 23 años. Esto pasó cuando ella tenía 14. Bueno, estuvo mucho tiempo medicada porque estaba con la medicación, con psiquiatría, hasta que, bueno, ella le fueron bajando la medicación y yo a la par, sin que en la clínica se enterasen, íbamos a la iglesia. Porque, viste que te había dicho que no van bien de la mano a la iglesia y a la ciencia. Entonces, bueno, fueron bajando la medicación. Bueno, mi hija es una persona muy inteligente en el sentido que le interesa algo, lee, se informa, se instruye, averigua, investiga. Entonces, bueno, un día le planteó a la psiquiatra si la enfermedad que ella tenía, que primero la habían diagnosticado con esquizofrenia y después con un borbel line. Le preguntó si tenía cura y la psiquiatra le dijo que no, que no tenía cura, que la podían manejar con medicación. Le dijo, ¿pero tiene cura o no? No tenemos que manejarla, listo, no quiero tomar medicación. Entonces, llegó un momento que, bueno, no tomó más medicación, seguimos con, yendo a la iglesia, tuvo unos episodios más, así este, como que se le acercaba gente de la iglesia y parecía un, cuando querés agarrar un chanchito, un pernerito, que te acorralan, y ella los empujaba con una fuerza que desparramaba a todo el mundo. Bueno, hemos visto muchas cosas feas. Pero bueno, con el tiempo, esto se fue disminuyendo, disminuyendo, hasta, bueno, se fue desapareciendo. Después me preguntaban si ella alguna vez había jugado algún juego, una guija, una copa, un... Y ella siempre lo negó, pero una vez sí me lo confesó, que había jugado el juego de la copa, con tres amigos, y hoy día, uno a uno fueron muriendo. ¡Uy, Dios! Era chica, aparentemente, tendría ocho, nueve años cuando jugó a este juego, y de repente, bueno, se enteraba que, más que nada, llegando así a la adolescencia, chicos. Un chico tuvo un accidente en la ruta, otro fue un camión, otro chico tuvo otro tipo de accidente, no sé qué fue. Es decir, ella me decía que, ella habló con el diablo, y que él le dijo que todos iban a morir, pero ella iba a quedar viva. Porque ella tenía que ver lo que, en una manera, había provocado. Entonces, este... Bueno, todo ese tipo de cosas tratamos de sacarnos adelante con la ayuda de Dios, y, bueno, siempre con mucha fe. Nosotros, en ese momento, éramos muy fervientes, íbamos a la iglesia, queríamos ir, sí, acercarnos a Dios, y que toda esta maldad y la oscuridad salga de nuestra familia, de nuestra casa. Y, bueno, tuve mucha ayuda de mi cuñada, de mi cuñado, de mi esposo, de mi hijo, estábamos muy unidos. Es como que nos acercamos mucho más. Y, bueno, hoy día, bueno, yo te quiero contar algo que fui sacando, fui ilvanando con estos años. A los 18 años, mi hija se queda embarazada. Es decir, ella siempre decía que ella no tenía una razón para vivir. Porque muchas veces había intentado suicidarse. Porque, con lo que le había pasado, le festejamos sus 15, ella veía las fotos y no podía verse, así, toda medicada, no sé yo. Estaba muy arrepentida de lo que había hecho. Pensaba mucho en esos amigos que ya no estaban. Entonces, muchas veces intentó, y Jorge, realmente, al filo, al filo, y nunca lo logró de suicidarse. Entonces, a los 18 años, ella queda embarazada. Es un novio, un novio con el que estuvo un año más o menos. Y yo pienso que Dios le mandó ese hijo para tener una razón para vivir, para seguir adelante, para luchar y para pelear. Hoy día, mi nieto tiene cuatro años. En fin de año, cumple cinco. Ella no es una persona, nunca pudimos lograr que se aferre a Dios, pero es una persona que se aferra mucho a nuestra familia, a su familia, porque estuvimos mucho tiempo también peleados. Pero ella hoy día está mamá, papá, el hermano y su hijo. Dios mío. Y sigue la vida adelante, pero es su cable a tierra, su hijo. Hoy día es ella y su hijo, porque, bueno, el papá no está, el nene, y bueno, ella sale adelante con su hijo. Pero tuvimos una experiencia muy fuerte y no se la desea a nadie, porque, viste, cuando uno se sienta a la tele y mira la posesión de no sé qué, el conjunto y todas las cosas, y vos mirás y le decís, sí, es una película. Hasta que te pasa en la vida. Es el que cree, el que no cree, el que le pasó, el que no le pasó, pero cuando vos estás enfrente y le des la cara al diablo, decís, existe, existe. Valeria, existe, existe, tal cual. Te mandamos un beso grande. Che, gracias por completarnos la historia. Dale, Jorge, muchas gracias y buenas noches y nos escuchamos siempre. Beso grande, chao, chao. Un beso a Jorge también. Ya venimos. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101.5. 10.29 de la noche, un abrazo grande a Pierluigi, a Jorgito de Pierluigi, pizzas y comida rápida. Hoy nos alimentamos gracias a él, arroba pierluigi.lugano, con doble G, arroba pierluigi.lugano. Ahí lo encontrás en Avenida Eva Perón, 4910, Avenida Eva Perón, 4910. Gracias, Jorge de Pierluigi, por estar siempre con nosotros. Te quedó una, ¿no? Dale, por favor. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101.5. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es la noche paranormal. Hasta la medianoche en la Pop 101.5. Llegó el momento, todos en vivo y en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24, Pop Radio, a las 10 de la noche y 32 minutos. Si quieren seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Este programa y todos los programas de la noche paranormal, yo los cuelgo en mi canal de YouTube para que hagas maratón de la noche paranormal, para que escuches las historias centrales. Mi canal de YouTube es Héctor Locutor. Héctor Locutor. Suban el volumen. Historia central estreno. En el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomodate en el sillón. O tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Roussi. Relata. La historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de Eclipse Total de Muerte en Primera Persona. Me llamo Carlos, vivo en el conurbano. Tengo 71 años. Soy fiel oyente de esta audición. Desde sus inicios. Aquí en el geriátrico donde paso mis días, nos hacen dormir a todos a las 20. Pero yo tengo un trato con uno de los enfermeros. Se llama Sergio. Me deja estar con una pequeña radio. Estoy en el pasillo. Con auriculares. Escuchando. Él también va a ser el encargado de mandar esto, mediante un correo electrónico que yo no manejo. Pero no siempre fui un tipo viejo y solo esperando su muerte en un geriátrico. No. Durante los años 80, tenía familia, un montón de amigos, un amor. Lo tuve todo. Y hoy no tengo nada. En 1984, yo estaba estudiando letras en la facultad. Me había enganchado con una compañera el año anterior. Más allá de la compatibilidad en nuestra forma de ser, también teníamos un gusto muy peculiar. En realidad, como si estuviese todo calculado, ambos, iniciamos una fascinación por el ocultismo al mismo tiempo. Una tarde, buscábamos algo en la biblioteca y encontramos un folletín de los años 40 titulado Sociedad Hermética de la Provincia de Buenos Aires. No decía nombres ni lugares, pero leer toda aquella información nos dio ganas de más. En menos de un año nos vimos inmersos en todos aquellos libros esotéricos. Nosotros habíamos leído en un libro un párrafo que decía Cuando uno inicia la senda del conocimiento, esto es advertido por maestros en otro plano existencial y comienzan a dar señales. Fue escalofriante pero real esto que les voy a contar. Una tarde estábamos en una biblioteca del centro buscando material oculto. Vimos pasar una sombra que doblaba en una esquina. Con mi pareja nos miramos durante breves instantes. Después decidimos seguir aquello. Esa esquina estaba poco iluminada, pero un librito rojo sobresalía del resto. No quiero decir su título o autor. Temo que otro pudiese intentar lo que hicimos nosotros y arruinar su vida. En palabras simples, este libro hablaba de las fases lunares, del sol, los eclipses. Las fechas llegaban desde aquella época hasta nuestro tiempo actual. Me estremece pensar cómo aquel libro ya hablaba de cambios en 2020, pero lo más impactante de todo era que este libro describía rituales para hacerse durante los eclipses. Momentos de apertura de portales cósmicos. Nuestra cara cuando vimos que estábamos a pocos meses de uno de esos eventos fue de alegría si tan solo supiésemos todo lo que nos iba a ocurrir. El eclipse fue el 30 de mayo de 1984. Creo que en nuestro país no pudo verse del todo, pero eso no importaba. La relevancia la tenía el portal. Lo que tuvimos que hacer fue estar a la hora exacta en un cuarto a oscuras. La única fuente de luz venía de un pequeño recipiente metálico con brasas. Allí dentro se quemaban varios papeles. Dos eran recortes circulares de símbolos vistos en el libro y otros papeles con escritos pidiendo deseos a manifestar. Lo más impactante fue que ambos debíamos cerrar los ojos y si veíamos lo mismo sería signo de que el ritual había salido bien. En la oscuridad de la mente debíamos ver un círculo dorado como si fuese un eclipse. Aquello funcionó. No solo nos comenzó a ir mucho mejor en la facultad. Poco después mi novia recibió una herencia. Aquello fue inesperado. Mi novia había trabajado los últimos años cuidando a una señora que vivía sola. Sin que lo supiéramos, la viejita había hecho todos los papeles para dejarle su casa a mi novia. La señora tenía apenas 60, pero estaba sola, sin hijos y con problemas de movilidad. Lo que la mató fue algo tan absurdo como atragantarse con un carozo de aceituna. Terminamos la carrera, nos casamos, nos mudamos a esa casa. No fue tan bien como profesores en la facultad que emprendimos otro negocio. Imagínense, una pareja joven con casa propia sin pagar alquiler. Pusimos una agencia de venta de autos usados. Allí invertimos mucho dinero. El negocio comenzó a funcionar en 1989, pero apenas duró seis meses. Yo puedo firmar con sangre que los autos que vendíamos funcionaban. Pero una tarde se presentó un tipo histérico en el local. Yo justo estaba mirando unos papeles cuando lo vi. Lo reconocí, ya que había comprado un Chevrolet días atrás. Estaba por decirle que se calmara cuando vi que gritaba más y sacaba un arma. Las pelotas me voy a calmar. El auto de n***a ese no frenó y culpa de eso maté a una nena recién nacida. No me van a llevar preso sin que los reviente. El loco comenzó a disparar. Un balazo le pegó a uno de mis empleados en la pierna. Nos agachamos para evitar ser heridos. Vimos que el tipo salía hasta la vereda y volvía con un bidón de nafta que comenzó a rociar por todo el negocio. Tuvimos la suerte de que antes que el tipo nos prendiera fuego, se presentó la policía en el local que sin mediar palabras, abatió al desquiciado. Aquella fue tan solo la primera de una serie de desgracias. Tuvimos que cerrar el negocio, vendimos los autos y recuperamos parte del dinero. Pero aquello no duró mucho. Apareció una persona que decía ser hijo de la señora que vivía en la casa. Iniciamos un proceso legal que duró cinco años hasta que se demostró que esta persona era solo alguien criado por la señora. Allí perdimos mucho dinero en abogados, pero eso no fue lo peor. Una noche, estábamos volviendo del cine y encontramos la puerta forzada. Entré yo primero. Vi una nota en la mesa. Acá les dejo la casa, pero yo no me voy. Encontré el cadáver de esta persona en mi patio. Había ingerido veneno. En aquella casa jamás pudimos volver a estar tranquilos. El demente tuvo razón, jamás se fue. Su presencia, mediante llantos y pasos durante la madrugada, era constante. Vendimos aquella casa a mediados de los noventa, como si fuese un oscuro presagio. La noche anterior a la mañana donde yo debía ir a concretar la venta. Hubo un eclipse. No sé, pero juro por Dios, que la persona que la iba a comprar había quedado otro día, pero no sé por qué motivo tuvo que cambiarme de fecha. Fuimos al banco, hicimos la transacción, pero yo jamás sonreí. Pero sentía algo. Y así fue. Dos meses más tarde a mi esposa le detectaron cáncer. Pagamos el tratamiento con el dinero de la venta, pero cuando parecía que iba a recuperarse, la maldita enfermedad volvió con furia. Y acabó con su vida. Yo terminé alquilando una pensión, viviendo como un profesor mal pago. Las cosas me iban de mal en peor. Las cuentas y deudas se me iban sumando. En 1998 tuve una novia. Pensé que la maldición había terminado. Yo, por supuesto, que no quise contarle nada sobre este ritual de los ochenta. Por eso, cuando a inicios del 2000 me dijo para que veamos juntos un eclipse, no le dije nada, pero tuve un terrible presentimiento. Lo vimos y al día siguiente pasó algo muy feo. Estábamos en el colectivo. Veníamos de comer unas pizzas. Ella me dijo, cuando lleguemos a casa te muestro algo. Justo cuando estábamos llegando a la parada, un chorro que había arrebatado una cartera en el bondi quiso bajar corriendo empujó a varias personas, entre esas a mi novia, que fue a dar contra el asfalto, golpeándose seriamente. Sobrevivió. Pero en el hospital me enteré. ¿Cuál era la noticia que iba a darme? Estaba embarazada de dos meses, pero por el golpe perdió a nuestro hijo. Yo hubiese sido papá a mis cincuenta años. Después de eso la relación se terminó. En 2003 me atropelló un auto. Casi pierdo la vida. Me acuerdo que mientras estaba inconsciente tuve un sueño. Una figura de negro encapuchada, sosteniendo aquel libro rojo en las manos, en el cielo, podía verse un eclipse. Eso me dio a entender que todo lo que había pasado fue por no continuar con el ritual. Claro, no iba a ser tan fácil. Para recibir algo hay que entregar algo. Nosotros lo perdimos todo rápido por no continuar haciendo aquello, pero les aseguro que un día lo íbamos a perder igual. Me jubilé. Con mi pensión pude lograr que la obra social me cubra un geriátrico. Fui hijo único. Mis padres murieron. Perdí a los dos amores de mi vida. Una de las últimas cosas que se llevó esta maldición fue a un querido amigo que me hacía compañía. Un muchacho joven que era mi acompañante terapéutico. No tengo a nadie. Para mí el sol se ocultó en 1984. Y no lo volví a ver. Sigo en la oscuridad de un eclipse total de muerte. Esta historia es real. La vida al aire Según Héctor Rossi Una pop Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Y el tema de hoy Se titula Mar del Diablo Un caso sin resolver Este misterioso lugar Ubicado cerca de Japón Atrae diferentes situaciones Porque suceden extrañas desapariciones En las últimas décadas Las culturas originarias En un alarde de intentar justificar Todo este mundo que las rodea Crearon fascinantes mitologías Y figuras legendarias A través de las cuales pueden explicarse Muchas situaciones que se daban en la naturaleza Pero de repente Estos argumentos Fueron cayendo uno a uno Ante la brillante luz De la ciencia Y también Al inexorable paso del tiempo A través de los siglos A través de los avances Y descubrimientos De todas maneras De todas maneras Hay ciertos misterios Que parecen resistirse A ser comprendidos Desde la lógica Y también desde lo racional Elementos que forman parte esencial De nuestra realidad cotidiana Y que lejos de conocerse En su totalidad Digamos que Siguen siendo un enigma En todo el mundo En este terreno Se sitúa el mar Fuente de toda vida Que habita en el planeta Si bien hace siglos Se consideraba Que los océanos Eran habitados Por todo tipo De monstruosidades acuáticas Capaces de devorar En un abrir y cerrar De ojos A buques enteros Podemos decir Que en la actualidad Semejantes teorías Han sido desbordadas Por otro tipo De fenómenos Como los que pueden Apreciarse En el legendario Mar del Diablo Este recóndido Emplazamiento Ubicado en el océano Pacífico Muy cerca De las costas japonesas Se dio a conocer Internacionalmente En el siglo pasado Debido a extrañas Desapariciones De navíos Que se documentaron En sus aguas Y haciendo un poquito De historia Durante la década De los 50 Casi una decena De embarcaciones Se fueron esfumando En ese misterioso lugar Ante lo cual El gobierno japonés Decidió mandar A una expedición A 31 hombres Que pudieran Esclarecer Que es lo que pasó Ahí Que es lo que ocurrió Sin embargo Kai Shumaru Nave en la que Se zarpó En ese momento La tripulación Jamás Regresó A las tierras Y existen Y existen testimonios Recogidos En antiguos Manuscritos Chinos Que afirman Que el mar Del diablo Conocido En aquel entonces Como el triángulo Del dragón Se encontraba Habitado Por todo tipo De criaturas Fantásticas Que harían Que harían Añicos A cualquier Barco Que osara Perturbar Su hábitat Por otro lado Hay científicos Y especialistas Como Larry Cush Que ofrece Respuestas Más razonables Planteando Que los hechos Allí Producidos Se deben A severas Perturbaciones Del campo Electromagnético La verdad Acerca De lo que Ocurre En el mar Del diablo Sigue siendo Un secreto A la espera De ser Develado Mucha gente Habla De De criaturas Fantásticas Enormes Que Encantaban Aquellos Marineros Que trataban De averiguar Que es lo que Ocurrían De especies De sirenas Que enloquecían A los marineros Y que ellos Luego de locura Se arrojaban A las aguas Turbulentas Y otros Hablan de Monstruosidades Que forman Parte de este Mar del diablo Que hoy Después de tanto Tiempo Sigue siendo Un misterio Y sigue siendo También Materia de Investigación Para los Científicos Que no Han podido Develar Lo que allí Ocurre Al día De hoy Por eso Es que se Titula Mar del diablo Un caso Sin resolver Un caso De miles De los De los Que han Ocurrido Y donde La zona Además de Volverse Misteriosa Se vuelve También Interesante Para todo Aquel Que busca Vivir Una Experiencia Paranormal Nos Nos gustaría Que nos Cuentes Que crees Vos Que estás Del otro Lado Que ocurre En este Mar del Diablo Este Alarde De Intentar Justificar Este Mundo Con Criaturas Fascinantes Mitológicas O Que tiene Que ver Con Un Área Electromagnética Que Pensas Vos Del otro Lado Que Ocurre En este Punto Donde Todas Las Embarcaciones Desaparecen Y hoy Al año 2022 Sigue Siendo Materia De Investigación Te dejo Pensando Reflexionando Por supuesto Tu Opinión A nuestro Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Una Historia Atrás De Otra Un Relato Más Escalofriante Que El Anterior Este Es tu Ritual Radiofónico De Todas Las Noches Hasta Las Cero Horas Escuchas La Noche Paranormal Hola Hola Héctor Los Escucho Siempre Me Pasó Algo Tragicómico Escuchando Una De Las Historias De Ustedes Bueno Estaba Con El Celular Adicular Y Tenia 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 Pantalón Roto Y Estaba Cagado En Las Patas Una De Las Historias Estaban Contando Y Meto El Celular En El Bolsillo Y Estaba Roto No Me Di Cuenta Se me Va Para Abajo El Celular Seguía Andando La Radio Me Pegué Un Cagazo Y Me Di Cuenta Que El Cabre La Largo Historias Reales Contadas En Primera Persona La Noche Paranormal Por Teléfono Hola Buenas Noches Buenas Noches ¿Cómo Te llamas? Me Llamo Gabriel Un Gusto Bien Gabriel Un Gusto Para Mi También Te Escuchamos Tu Historia Bueno Te Quería Comentar Una Situación Particular Yo Tuve Una Ex Novia Que Desde El Primer Momento Que La Conocí Me Manifestó Que Ella Bueno Veía Cosas Ella Veía Gente Muerta Todo El Tiempo Yo Desde El Primer Momento Le Creí Nunca Nunca Creí Que Ella Me Haya Estado Mintiendo Y Nada Por El Estilo Pero Bueno Sabía Que Ella Tenía Como Un Don Este Yo Vivo Una Casa Que Tiene Aproximadamente 50 Años De Antigüedad Vivió Mucha Gente Ahí Un Par De Cosas Un Poquito Turbias Si Tengo Entendido Que Se Suicidó Una Persona Ahí Pero Bueno Mucha 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 Información Al Respecto No Tengo ¿Dónde Fue Una Noche Si Si Dale Dale Te Escucho Y te Voy a Hacer Un Par De Preguntas Después Si 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 Esto Fue Mi Casa Cierto Día Ella Me Dice Que Había Un Perrito Si Ella Me Decía Que Los Animales Muertos Emanan Como Un Aura Naranja Si Ella Me Describió Un Perrito Que Que Bueno Tenía Ciertas Manchas Que Daban Con La Característica De Un Perrito Que Yo Tuve Hace Mucho Tiempo Bueno Me Dice Que El Perrito Se Fue Para El Fondo Lo Que Sería El Patio Mi Casa Y Me Marcó Un Lugar Donde Supuestamente Estaba Enterrado El Perro Yo La Verdad Ese Perrito Lo Tuve Cuando Era Muy Chiquito Entonces Le pregunté A mi Padre En ese Momento Cuando Ese Perrito Se Murió De Parvo Virus Igualmente Le Pregunté Si El Perrito Lo Habíamos Enterrado En el Patio Sin Decirle Lo Que Hablé Con Mi Ex Novia Y Me Marcó El Lugar Donde Ella Justamente Me Había Señalado Que Estaba Enterrado Bueno Después De eso Otra Noche Se me pone Un poco La piel De Acina Disculpame Y se Escuchó Un ruido Rarísimo Recién Loco Estás Con Alguien Vos Yo No Se Escuchó Un ruido Rarísimo Bueno Y Otra Noche Que Es Lo Que Pasó Bueno Te Comento Después De esa Instancia No Me Quedaron Dudas De que Ella Veía Cosas Y Que Sentía Este Tipo De Presencias Cada Ciertos Momentos Me Marcaba Cuando Veía Alguien Que No Estaba Ahí Así Que Bueno Esto Como Que Fue Dentro Mío Haciendo Me Creer Mucho Más Lo Que Ella veía Bueno Una Noche Ella Se Quedó Dormir En Mi Casa Y Me Dijo Que Había Una Mujer Dentro De Nuestra Casa Una Mujer Ella Veía Una Mujer Entre Lo Que Serían Las Habitaciones El Living De Repente Ella Iba Conmigo A la Pieza O Íbamos A la Cocina Y Ella La Veía A la Mujer Ahí Ten En Cuenta Todo Lo Que Te Conté Que A Mí Me Me Marcó Como Una Realidad De Que Esa Mujer Estaba Ahí Y Yo La Verdad Que En Ese Momento Le Dije Mira La Verdad Que Vos Cuando Te Vas A Tu Casa Yo Estoy Solo Que Me Da Compañía Grave Error Como Que Yo En Ese Momento La Acepté A Esa Entidad A Ese Espírito Que Estaba Ahí ¿No? Bueno Pasaron Los Desastado Me Sentía Desganado No Tenía Energía Este Bueno Una Mujer Que Es Santera Que En Algún Momento Nos Acercamos Ahora Con Ella Me Dijo Que Fue Un Grave Error Haberla Aceptado Esa Entidad Que Estaba Ahí Darle Como El Permiso De Que Esté Dentro De La Casa Y Y Bueno Todo Culminó Una Noche Otra La Cual Ella Se Quedó En Mi Casa Y Yo Estaba En Lo Que Era Mi Habitación Y La Escucho Gritar Grita Pero Como Si No Se Si Hubiese Visto Algo Horrible Y La Veo Llorando Desconsoladamente Dentro Del Baño Le Digo Que Te Pasó Me Dice No La Mujer Que Te Dije Que Está Acá Se Me Apareció De Repente Pero No Era La Mujer Como Yo Te Había Mostrado Con Las Facciones De Una Persona Normal Se Me Apareció Con La Cara Toda Podrida Y Me Metí Al Baño Dice Que El Baño Ese Espíritu No Pasó El Marco Del Baño Se Quedó Ahí Así Así Que Nada Terrible Eché Tu Historia Te Agradezco Mucho Todos Los Detalles Me Pusiste La Piel De Gallina Te Mando Un Abrazo Dale Te Mando Un Abrazo A vos También Buenas Noches Buenas Noches Estamos En Vivo A ver Quien Se anima A hacer Un Flyer Nos Arman Unos Flyers Con La Cara De La Mona Y La Mía Con Alguna Fiche Película De 20 A 24 Pop Radio O Me Lo Mandan Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Hay Más Historias Reales Si Acá Escuchando Muchacho A mi Me Pasó Recién Cuando La Señora Estaba Contando Esta Esa De Los Chicos Yo Soy Camionero Y Estoy Circulando Con El Camión El Camión Se Me Apagó Totalmente Se Apagaron Las Luces Todos Me Asusté Empezó A titilar Las Luces Y Se Prendió Solo De La Nada Gracias Por Estar Ahí En Vivo Quien Habla Hola Buenas Noches Si Soy Carlos Hola Carlos Bienvenido Te Escuchamos Escuchamos Tu Historia Ok La Historia Cuenta Más O Menos Así Yo Fue Un Día Miércoles Me Levanté A Las 3 De La Mañana Porque Un sonido Me levantó De afuera Entonces Ese sonido Lo escuché Varias veces O sea Me iba Cuando volvía A ver No sonaba más Pero cuando Me volvía A la cama Volvía a sonar Otra vez Y me fijé Afuera Y me apareció Como una luz Color verde Todo alrededor Todo el patio Viste una luz Verde En el patio De tu casa ¿Dónde? ¿En qué barrio Fue esto? Acá En Villa Bosch Acá No sé si Conocés Sí Conozco Pero más o menos Para qué fecha Fue esto ¿Te acordás? Me acuerdo Que fue en 2015 2016 Más o menos Lo digo Por si alguna persona De Villa Bosch Que en 2015 2016 Vio una luz verde Puede ser Algún evento De ovni Sí Varias veces Me dijeron Que existe eso Puede existir Dios mío Te despertaste Por algo en particular Un ruido extraño Dijiste Sí Me quedé paralizado Del miedo Casi más Me agarra un infarto En el corazón Dios Del miedo Qué bárbaro Che Te mando un abrazo Gracias por contarnos Tu historia De nada Esto Lo escucho Todas las noches Contale a toda la gente Que volvimos a la pop A la noche Te pido por favor Sí, sí Obvio, obvio Gracias loco Un abrazo Igualmente Chau Se meten Se meten En el WhatsApp Paranormal Una vez que nos agendas 11 27 84 1073 Nos tenés agendados Vas a la foto Del perfil De nuestro WhatsApp Paranormal Ampliás la foto Hacés una captura De pantalla De la foto De perfil Una capturita De pantalla Y esa captura La reenvías A todos tus contactos De WhatsApp Y a tus grupos De WhatsApp Pediles a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Para que cada vez Seamos más Seamos más En la super noche Apareció Curiosamente Que ve algo Yo no me asustos Eso es lo curioso Eso es lo curioso Te quería comentar Eso Y como decís vos Esto sí que es Es real Verdad Paranormal Muy bueno el programa Muy bueno Un saludo para todos Y para la mona también Muy bien Y te felicito Por cómo redatan Las situaciones Ojalá que te den Te lo mereces El premio El martes Un beso para todos Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Gracias por sus palabras ¿Quién habla por teléfono En vivo? Hola Buenas noches Hola Sí ¿Cómo te llamas? Hola Mi nombre es Catalina Catalina Bienvenida Estás en el aire Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Resulta que esto Pasó hace Muchísimos años Yo voy a la costa Seguido con mi familia Y estábamos Pasando año nuevo Y Resulta que Nos fui a bañar Antes de la cena Y A la mitad Del baño Se corta la luz En todo En todo el complejo En ese momento Empecé a Gritar Para mi papá Para que venga Me dijo que había sido En todos lados Que me quedé tranquila Así que seguí bañando Y de repente Vi como una luz Por abajo de la puerta Pensé que estaba volviendo Y De repente Se iluminó Todo el baño Y Cuando Volví a mirar Para afuera Por atrás De la cortina Ya no estaba Ya no estaba más La luz Vuelvo a correr La cortina Para seguir bañándome Y Veo Una figura Blanca Completamente blanca La figura De mi abuela Y extiende Y extiende la mano Y me acaricia El cachete Y Y después de eso Cuando cierro Los ojos del miedo Los vuelvo a abrir Y ya no estaba Obviamente salí Corriendo Despavorida Del baño Gritando por mi papá Y Cuando le cuento Lo que pasó Me dice que No se suponía Que me tenía que ir a ver A mí Sino que Él la había estado Llamando hace mucho tiempo Mirá A su madre ¿No? Sí Qué bárbaro Y justo fue En esas vacaciones En la costa Donde se dejó ver Sí Vino La particularidad Que tiene mi papá Es que tiene Una conexión Muy profunda Con todo esto Con el plano Que no es esta tierra Digamos Yo mucho en eso No creo Solía ver Cosas cuando era chica Y dejé de ver Y bueno Y al parecer Le estuvo llamando Durante mucho tiempo Y cuando respondió No sé Me encontró a mí O me hizo ver a mí ¿Por qué decís Que tu papá Tiene una conexión Muy fuerte? ¿Qué otras cosas Le pasaron a tu viejo? Mi viejo Tiene como este don Y lo laburó Mucho tiempo Me acuerdo siempre Una vez que me contó De una chica Que vivía en el extranjero Y lo contactaron Con ella Y la chica Le contaba Que su casa Siempre estaba oscura Que los dueños anteriores Supuestamente Algo le había pasado Al dueño anterior Su casa siempre Estaba oscura Siempre era Tenía como una presencia Fea, negativa Mala Vista Y le pidió Y le pidió a mi papá Y al otro día Y al otro día La chica Lo vuelve a consultar Y le cuenta Que volvió la luz A su casa Que todo se sentía mejor Que las flores volvían Que las flores se abrían Porque la chica Lograba que las flores crecieran Pero no abrían Y dice que al otro día Todas las flores abrieron De un momento para otro Gracias Che Por compartirnos todas estas historias Te mando un beso grande Igual, nos vemos Gracias, chau Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Buenas noches Radio Quería contarles Mi historia De lo que me pasó Hace Uno Dos años atrás Estaba en mi departamento A una hora y media De la noche Yo en ese momento Tenía un perro Que era chiquito Tendría Tres meses Estaba mirando tele Y una noche Silenciosa No se escuchaba ruido Nada De repente Un ruido muy extraño Como si fueran Golpes, pasos No podría reproducir El sonido Porque Es un ruido Que no escuché nunca En mi vida Y no lo volví a escuchar Cuando se escucha ese sonido Ver lo que era chiquito Que estaba durmiendo En ese momento Empieza a llorar Lloraba Lloraba Como si fuera Que le estaban pegando Que le había pasado Algo muy grave Y yo me quedé Quieto Porque no sabía Que pasaba Miraba para afuera Y no sabía nada De repente Me asomó la ventana No se ve nada El ruido Se deja escuchar Mi perro Se vuelve a dormir Y ahí quedó Nunca más Volví a escuchar ese sonido Salía afuera A mirar Y no había nada Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias Héctor Lo raro es que nunca me hizo daño A pesar de que cuando está en mis sueños Mis sueños se vuelven tétricos Oscuros Terroríficos Pero siempre que se acerca Siento una paz muy profunda Él me dice cosas Que van a pasar Lo último que me dijo Fue la muerte de mi papá Mi papá falleció en junio Hablé de este tema Con gente diversa De religión cristiana Unbanda Y demás personas Y todos concuerdan En que es una entidad mala Pero yo me siento muy seguro Cuando está él Desde que arrancó el programa Lo sigo cada noche Gracias por estar Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rosy En la pop 101.5 Hola Héctor Buenas noches Y a toda la gente Esta historia No es propia Es de mi viejo Que le suceden Toda una serie De cosas paranormales Y bueno Como para resumir Cuando tenía 18 años Vivía con mis abuelos Digamos con sus viejos Un día Se está yendo A la cama A dormir Y cuando se está Acostando Y se está tapando Ve como una Como una luz Como una silueta Lumínica En la puerta Y bueno Como que lo estaba Observando Y se muere Del susto Se tapa Y apenas Nota que se va Esta silueta Lumínica Que era como una señora Va corriendo A la A la habitación De los abuelos Digamos De sus padres Ya tenía 18 años Más o menos Él Y laburaba Desde los 13 Y así que Mi abuelo Medio que se enojó Lo quería sacar Matando de la habitación Salí de acá Ya sos grande Boludo Le gritaba Y bueno Cuestión que Él decía No, no, no Porque estaba muy asustado Mi viejo Y bueno Pasa un rato Se va a dormir Esto había pasado Aproximadamente A las 12 de la noche Y a eso De las 4 de la mañana Cae una llamada Que había fallecido La tía de mi viejo Que Vale decir Él era el sobrino Favorito De su tía Que lo quería Como a un hijo A mi viejo Y bueno La tía de él Se ve que Se había quedado Había muerto Electrocutada Por tocar un lavarropa Murió Se ve que hubo Una fuga de agua Algo por el estilo No sé qué pasó Y falleció Y se ve que Todos lo interpretaron Como que Como que fue a despedirse ¿No? De mi viejo Un último adiós Bueno Esa era la historia Héctor Saludos para todos Que tengan buenas noches Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Gracias por acompañarnos ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches Hola buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Elisa La del viernes pasado De Stemperley Hola Elisa Bienvenida Te escuchamos Bueno Yo hablé De aparecer un reconto Para la audiencia Sí De mi hermano Que había fallecido Y que Me avisó en un sueño Un año Y de 15 meses antes Sí Y de mi mamá Y de mi papá Bueno Tengo otros relatos Que pasaron Después de haber muerto O algunos años después Mi hermano Era electromecánico Igual que mi papá Papá había Como Hizo de todo en la vida Y mi hermano Aprendió de él Y de De experimentar La El ser ciego No le impidió Aprender cosas Este Y Una vuelta Mi papá Había recibido Una máquina Para reparar De un vecino Era una cortadora De pasto Y Ya Habían pasado Como Tres años De De fallecido Mi hermano Y Papá No recordaba No Era muy mayor Como para dedicarse A eso Pero Él aceptó Y no se acordaba Cómo Se puso a pensar Cómo iban esas piezas Buscar el orden Y de repente Y eso en pleno día Sí Sintió Que una fuerza Lo guiaba Para Para poner las piezas En orden Y repararlo Ah mirá Lo logró Y es curioso Porque el día anterior A la muerte De Billy Y mi hermano Eh Él arregló Una moto Antes de caer De caer en el infarto Y De alguna forma Quedó esa energía En la casa Y ahí mismo Afuera Y le ayudó A repararse A la esquina Claro Y una vuelta Sí Y después Otro incidente Que pasó Para esa época Estábamos papá y yo Solos Mamá ya no estaba Eh Yo tenía un facsímil En casa Sí Bueno La cuestión Fue la siguiente Eh Había que recuperar el sonido Porque no sonaba No sonaba El timbre Yo no sabía que hacer Empecé a tocar A tocar A tocar Y de repente Encuentro una llave Tic La activo Y recupero el sonido Y Y nada Y volvió a funcionar Bueno Días después Durante Días Meses y años Estuve buscando esa llave Y nunca la encontré Dios mío Este Yo pienso Que fue Mi hermano Que me guió Que te ayudó Pero claro Te mando Te mando un beso Y te agradezco Las historias Bueno La última Sí En los cuatro días De la muerte de Billy Yo estaba encerrada En el baño Y no podía destrabarla O sea Yo le dije Billy Despeñó esa puerta Y a los dos segundos Se destrabó Dios Estuvo presente Mucho tiempo Después de muerto Entonces Gracias Che por contarlo Te mando un beso Otro para vos Gracias Estamos en vivo Gracias por acompañarnos La noche pop Especial paranormal Si te llaman de Ibope Tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos Escuchás Pop Radio 101.5 Estamos en vivo En nuestra propia cadena De repetidoras En todo el país En internet www.radiopop.fm Yo soy Héctor Rossi Gracias por acompañarme Estoy en Twitter Arroba Héctor Locutor Síganme en Twitter Arroba Héctor Locutor Los que todavía no lo hacen Seguime en Twitter Arroba Héctor Locutor Usamos el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Estamos en vivo Hola Héctor Buenas noches Somos Mariano Te dejo ese paso Bueno te paso a contar Así rapidito Cuando era chico Más o menos aproximadamente Cuando tenía 13 años Más o menos Nos juntábamos siempre En la casa de un amigo Hacer unos patis Cocinar algo Para comer Y bueno una vez En la noche Una de esas noches Habíamos hecho una fogata Una fogata grande En el patio De la casa de él Y nos sacamos una foto Ahí en la fogata La fogata Tenía una forma Rara Cuando vimos la foto Tenía como una forma rara Y atrás Atrás había como un pasillito En ese pasillito Se guardaba Guardaba como Las bicicletas Cosas viejas Así Abajo en la puntita Se veía como una cara Como una cara Pero fea la cara No sabés lo que era esa cara Con los ojos como negro Y se le vio un poco La sonrisa Y nos fijamos ahí Ahí no entraba nadie No pasaba nadie por ahí Y nada Después de ese día No nos juntamos más ahí Nos juntamos ahí Y es lo único que me pasó Aparte de bueno De la parálisis Una vez me agarró La parálisis Y el sueño también Pero bueno Quería contar eso Muy buena la radio Te mando un abrazo Te dejo ser de paz Hashtag De 20 a 24 Hola ¿Cómo te va? Soy Esteban De La Ambulancia Bueno Te quiero contar Que yo manejaba Una ambulancia Al interno 16 De la empresa Vida Ahí Da la casualidad Que el chofer Que estaba antes Se quitó la vida Se quitó la vida Arriba de la ambulancia Y estuvo 3 años En vivo Hasta la medianoche Hola Héctor Buenas noches Me llamo Melina Mi historia es personal Hace casi un año Perdí a mi abuela por COVID Estuvo una semana internada Con altos y bajos Pensaba dentro mío Va a salir adelante El 8 de noviembre Se cumple un año Ella empeoró Y falleció No me preguntes por qué Mi abuela falleció A la una de la madrugada Unos minutos Pasada la medianoche Mi hija más grande Entre sueños Se despierta gritando Abuela Julia En ese mismo momento Me dio mucha tristeza Tanta que no pude dormir Pasada las 2 de la mañana Me despierta mi hermano Avisándome que mi nona Había partido Siento que vino A despedirse de mi hija Su única bisnieta Yo no pude ni despedirme Mi historia es real Buenas noches Héctor Monita y equipo Soy Ricardo de Barracas Esto que les voy a contar No tiene fantasmas Sin embargo fue un suceso Paranormal Hace tiempo que no hablo del tema Pero los empecé a escuchar en agosto Cuando volvieron a la pop Y esto fue lo que de alguna manera Me motivó para compartirlo con ustedes Esto me pasó en el año 2005 Yo había llegado del trabajo Muy ingripado y decaído Tan mal estaba Que decidí acostarme Ya se había hecho Tarde de noche Y me dormí De repente viví Lo que parecía un sueño Aunque yo lo sentí muy real En esa especie de sueño Me veo salir de mi cuerpo Y me empiezo a elevar Me veía volando Por el techo del departamento Me vi durmiendo en la cama Iba de un extremo a otro De la habitación Y de repente La imagen cambió Y era como si estuviera Frente a un campo de estrellas Luego aparece la cara De una mujer No la conocía Sin embargo me parece Haberla visto en la tele O algo así Esa mujer me hablaba Pero no Yo no escuchaba Lo que me decía Fue en ese momento En el que trato De despertarme Y no puedo Hacía fuerza Y lo sé Porque escuchaba Mis gemidos Como forcejeando Pero era imposible Era como si luchara Para regresar a mi cuerpo Pero no podía Me costaba horrores Hasta que después De tanto luchar Desperté Encendí la tele Me levanté a cenar Como si nada hubiera pasado Sin embargo Me quedé pensando ¿Qué había sido todo eso? Lo mantuve en secreto Durante un tiempo Hasta que en una oportunidad En que yo estaba De vacaciones En Capilla del Monte Se lo conté Al dueño de la hostería Donde paraba Yo sabía Que él era un hombre espiritual Y que había vivido Sucesos con fantasmas Con encuentros de ovnis Él me dijo Que lo que tuve Fue un viaje astral Que debo haber tenido Un cuadro febril importante Porque estos sucesos Ocurren cuando hay un riesgo Aunque sea mínimo De muerte El tiempo pasó Y nunca más Vivencí algo parecido Sin embargo Aquella experiencia Me marcó tan fuerte Para no olvidarla nunca más Me gustaría que el doctor Laceras Analizara mi caso Le mando un fuerte abrazo El programa es excelente Los escucho desde agosto Todas las noches Gracias a ustedes Por darme la oportunidad De contar mi experiencia Paranormal Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Soy Analia Rafael Castillo Hace tres años Murió mi abuelo Aquí en Buenos Aires Pero lo llevamos a Paraguay Ya que él era de ahí Y antes de morir Quería que lo enterraran allá El día que murió Yo no vi el cuerpo Esa misma noche Viajamos a Paraguay Ya que a la madrugada Él también Salía en la ambulancia Con él Iban mis tíos Ya que en la ambulancia Solo va el familiar Cuando llegaron al otro día A la casa de mi abuelo E iban a bajar el cuerpo Yo entré en shock emocional Estaba muy mal Por lo que había pasado Entonces mi papá Me alejó del lugar Hasta que me calmara Cuando volvimos Para yo entrar a la casa A despedirme de él Lo velaron en su casa Antes de entrar en el patio Lo vi sentado a mi abuelo Yo me desesperé Le dije a mi papá Que ahí estaba el abuelo Lo apuntaba con el dedo Mi papá no entendía nada Porque él no lo veía Yo ya estaba empezando A alterarme otra vez A llorar desconsoladamente Después de eso Entré a despedirme del cuerpo Y mi papá al final Me dijo que él no vio nada Que no había absolutamente nada Pero yo estoy segura De que era él Lo vi ahí Tengo más historias Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real de Pájaros muertos Historia recreada Basada en hechos reales Hacía ya una semana Que el teléfono no sonaba Isabel Suspiraba agradecida Isabel era mi mujer actual Yo cruzaba los dedos Era la tensa calma Que antecede a la tormenta Gordo Dejate de psicopatear con eso La vez que está loca Se deja de romper los huevos Por unos días Vos parecés que la extrañás Sabés que es así Vos no la conocés Lo que es extraño Es que mi hijo Víctor No haya llamado Amor El nene ya está grande Sabe usar el teléfono Si hubiera pasado algo Ya hubiera llamado Recuerdo como si fuera Ayer el día En el que el juez de familia Le dio la custodia completa A Sandra Por poco no terminó En la comisaría El juez Determinó que siendo Un niño de cuatro años Debía estar con su mamá Aunque ella fuera Mentalmente inestable Y adicta a los fármacos En su defensa Debo decir que el hecho De haber formado pareja Tan pronto No ayudó en mi pedido De custodia Pero bueno Las cosas se dieron así Creí que el calvario Terminaría ahí Cuán crédulo fui Denuncias de acoso Persecución Y lo peor de todo Víctor En medio del fuego cruzado Ya pasaron dos años De la separación Desde hace unos meses La situación mejoró Por lo menos un poco Pero la conozco Sé que algo trama Y no sé por dónde Vendrá el golpe En la noche La puerta del cuarto Se abrió violentamente De par en par Dormía con un ojo abierto Y de un salto Salí de la cama Agarré uno De mis pesados Botines de seguridad Y recorrí La corta distancia Que me separaba De la puerta de entrada No había nada Me enjuagué la cara Y puse la cafetera Para tomarme un café Eran las 4 a.m. Pero me sería imposible Volver a dormir Me quedé mirando la nada Un difuso haz de luz Se colaba por la ventana Desde la calle Una extraña silueta Me llamó la atención Nada exagerado Solo una de esas cosas Que bastan para interferir En el campo visual Me acerqué a la ventana Y en el borde Vi a una pequeña torcaza Seguramente se había estampado Contra la ventana Estaba muerta La metí directamente En la basura Isabel es muy sensible A estas cosas A media mañana En el descanso Salí a llamar A mi pequeño Hacía casi una semana Que no hablaba con él El teléfono sonaba Y sonaba Pero nadie atendía No alcancé a guardar El teléfono Que empezó a sonar Hola Gordo por favor Vení a casa ¿Qué pasó mi amor? Estoy trabajando Encontré una paloma muerta La puta madre Sí bebé Yo la metí en el cesto De la basura anoche Perdona que no te dije No gordo no Una paloma acaba de reventarse Contra la ventana de la cocina ¿Qué está pasando? No te preocupes mi amor Que no me preocupe Algo está pasando Isabel tengo que volver a trabajar Cuando llegue Vemos que pasa ¿Sí? Era raro Ella solía hacerse Demasiado la cabeza Después de todo Eran solo un par de pájaros De camino a casa Fui tratando de encontrar Una explicación al fenómeno Al llegar Me encontré con Isabel Con los guantes Limpiando frenéticamente Los pisos Era su manera De descargar los nervios Solo me quedaba hacer Como si no hubiera pasado nada Y aguantar el irritante Olor a lavandina De mi casa Vamos a comer ¿A vos te parece Que podemos comer En un lugar así? Sí No, no se puede Bueno Todas Todas están locas Quedate con la que tiene Mejores tetas Porque ninguna Porque ninguna se salva Me lo decía mi viejo Y no se equivocaba Me fui a comprar una pizza Para cenar Y una cerveza Comimos tranquilos Como si nada hubiera pasado Hicimos el amor Esa noche dormiría Como un bebé En el medio de la madrugada Fui a la cocina Tomé un vaso de agua Mientras guardaba el vaso Escuché un fuerte golpe En la ventana Era otra pequeña torcaza El ave Se estremecía moribunda En el borde ¿Qué hacer? Si Isabel la veía Se iba a poner histérica Fui hasta la pieza A ver si dormía El ventanal de la habitación Estaba abierto De par en par E Isabel Batía los brazos Mientras se balanceaba Sobre el borde de la pared Corría hacia ella Y cuando alcancé A tomarla por el camisón Saltó al vacío ¡No! Su cabeza rebotó Contra la medianera Y casi como en cámara lenta Cayó hasta el suelo Bajé corriendo Mientras marcaba el 911 En el estrecho pasillo Yacía su cuerpo Estremeciéndose Con violentos calambres A la vez que la sangre Brotaba a raudales De su frente hundida Su mandíbula fracturada Dibujaba en su rostro Una macabra sonrisa 911 ¿Cuál es su emergencia? Por favor Manden una ambulancia A la calle Juan de Dios Vinela 300 De mi ciudad Mi mujer se acaba De tirar por la ventana Por favor Que sea rápido Está grave La ambulancia No tardó en llegar La llevamos ya Al hospital No llegamos No me dejaron Subir a la ambulancia Así que fui con mi auto Las malas noticias No tardaron en llegar No había mucho que hacer Perdió mucha sangre Y masa encefálica Lo lamento mucho señor Me dijeron No entendí lo que pasaba Isabel no era así No tenía motivos Para hacerlo Mi teléfono empezó a sonar Era Sandra Sandra ¿Qué pasó? Es un mal momento Te pido disculpas Sandra Del otro lado del teléfono Escuché Cuatro tortacitas Volaron de su jaula Sobre la ventana Quedaron desplomadas Y me cortaron Una voz extraña me dijo eso Era el teléfono de Sandra Yo sabía que algo tenía que ver con esto Pero no sé cómo era ella El cirujano se acercó a mí Pero temblando Salí corriendo Y subí al auto La policía salió detrás de mí Yo sé Era sospechoso Pero mi hijo estaba con una loca de mierda Tomé el acceso a toda velocidad La puta canción retumbaba en mi mente Atendé el teléfono Carajo Un perro se atravesó en mi camino Y perdí el dominio del auto Casi me voy a la banquina Me tranquilicé Y arranqué de nuevo Aceleré Tenía que llegar antes de que la policía Diera conmigo Aceleré a fondo El interior del auto Se llenó de un humo espeso E irritante Las sirenas se acercaban No podía detenerme Abrí las ventanas Y seguí No importaba Algo golpeó el parabrisas No podía ver qué era Otro golpe Y el vidrio se trizó La cabeza reventada De una pequeña paloma Que goteaba hasta el tablero Batía las alas Y no podía ver nada El limpia parabrisas Se atascó Traté de agarrarla Pero el cinturón no me dejaba Lo desabroché Las sostuve por el ala Y escuché las bocinas Y las luces me encandilaron Un chofer de colectivo Había advertido a la policía De un coche Que conducía en contramano Por el acceso sur La policía Identificó al conductor Rafael Caldera 35 años Su mujer Acababa de fallecer En el hospital Según las pericias Había sido arrojada Desde la ventana Por su conyuge Tres móviles Se dispusieron Para su captura Los oficiales Declararon Que todo el camino Lo hizo zigzagueando A la altura De la avícula Loján Sacó medio cuerpo Por la ventana Y se dejó caer Los móviles No alcanzaron A detenerse Las motivaciones Del suicida Nunca fueron esclarecidas Pero en análisis De su comportamiento En los días previos A los trágicos sucesos Permitió trazar Con detalle Su accionar Cuando revisaron Su teléfono móvil Se encontraron Con que en los días previos Había realizado 300 llamadas Al número De su ex mujer Sandra Coniglione La mujer Se había mudado A una antigua Casa familiar Ubicada en Fray Luis Beltrán Aparentemente Huyendo de Rafael Cuando la policía Fue en procura De la mujer Se encontró Con una escena Dantesca Los cuerpos De Sandra Y su pequeño hijo Se encontraban En avanzado Estado de descomposición Habían sido arrojados Desde la terraza El último mensaje Recuperado Del teléfono De la mujer Era una confusa Melodía Que sonaba Con sirenas detrás Enviado minutos Antes de que el hombre Se arrojara Del auto En movimiento El mensaje Decía Cuatro Torcasitas Volaron De su jaula Sobre la ventana Quedaron Desplumadas Historia real Solo fueron Modificados Los nombres De las ciudades Y de los protagonistas Pájaros muertos Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo están? Bueno Quería contarles algo Que nos pasó Una experiencia Con mi pareja Hace poco Fuimos a Salta De vacaciones Y Queríamos visitar Cachi Bueno Recurrimos el norte Teníamos la idea A través de la noche Paranormal De que en Cachi Estaba el ovni puerto Porque Una vez contaron La historia Y bueno Tuvimos Muchísimas ganas De conocer Y vivir la experiencia La verdad que fue Algo increíble Porque Cuando llegamos Bueno Le preguntamos A la gente Del hotel Donde dormimos Y nos dijeron Si pueden hacer Avistajes Como si fuese Lo más normal Pueden hacer Avistajes En la pista De aterrizaje O en el próximo Puelo Que queda 5 minutos Bueno Decidimos ir A la noche Habíamos visto Varios videos Que los avistajes Se hacían En un determinado Horario Fuimos en ese Horario Con las luces Llegamos Con la camioneta Apagamos Todas las luces Nos bajamos Y nos sentamos En el asfalto De la pista De aterrizaje Es una pista Abandonada Donde el cielo Se ve Hasta la última Estrella Es hermoso No pasaron 5 minutos Que pasó Una luz Blanca Gigante Nos quedamos Asombrados Obviamente No era una estrella Fugaz Porque también Vimos estrellas Fugaces Pero bueno Increíble Y bueno Nada Nos quedamos Unos minutos Más Porque obviamente La experiencia Es espectacular De golpe Me dice Mi pareja Teníamos miedo Porque estábamos Solos en el medio De la nada Y me dice Acá hay gente Me dice Miramos la camioneta Y se había encendido Todo el tablero No había nadie Era la energía Pensamos que bueno Que había alguien Que quiso abrir la camioneta Que nos quisieron robar Nos acercamos Y no Nada Todo el tablero Encendido Bueno Rápidamente Nos fuimos De ahí Porque nos daba miedo Nos quedamos Duros Nos fuimos Hasta el próximo Pueblo Donde también Los lugareños Nos habían dicho Que se podían hacer Avistajes Y También Bajamos Me dice Mi pareja Acabo de ver La misma luz Pero pasando Para el otro lado Nada Es una experiencia Que la recomiendo Los que quieren ir a Cachi Bueno Nada Tenés que estar abierto Porque hay mucha gente Que es incrédula Pero Yo le dije Que estaba segura Que íbamos a ver Algo Y Nada No le encuentro explicación Pero Lo vimos Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Este Bueno Quería contar Yo Me empezaba En una casita Yo estaba casado Tenía tres chicos Y tenía un perro Y Bueno Primero Empezó Como que El perro de noche Ladraba Como Atacando Algunas cosas Que veía Este Ladraba Y como que Viste cuando el perro Te ataca Para morderte Así Y se retiraba Ladrando Hace unos metros Yo no lo veía Pero lo sentía Que el perro Se inicia Le dejaba Ladrando Y al rato De allí Como que Alguien Me lo traía Corriendo Como que Otros perros Y así Empezó Y Después Empecé A sentir Una presencia Lo curioso Que me pasaba Solo a mi Y se llevaba Dormiér Más bien Este Los chicos También Yo tenía Tres chicos Y Como que Endormido Si veía Una Silueta Que se paraba En la puerta De la pieza Y Así como Viste con ropa Así El color Como la ropa De grafa Es marrón Así Yo lo veía Clarito En el sueño Yo lo veía Que se paraba En la puerta Y Entraba Y se sentaba En la cama Y me abrazaba Y me apretaba No me dejaba mover No me dejaba mover No podía hablar Y me apretaba Y varias veces Que me pasó esto Yo me despertó Sentado en la cama Diciendo Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Este Y me pasaba Solo a mi Después Empezó a ir Mi mamá Para quedarse Ahí Para hacer Y otro sábado Hasta el domingo Y ella también Empezó a sentir cosas Eh Una noche Fue atrás de mi mamá Y Mi mamá Sentía un ruido De sí Ya que estoy muy bien En el comedor Pero estábamos Todos acostados Y Bueno Sentía que algo Sastraba Cuando mi vieja No aguanta más Este Dice que Ella gritó Mi mamá Se levantó Prendió la luz Y la cartera De ella estaba En el piso Como que Alguien La dejó ahí Pero yo la cartera No la dejó ahí Sentía que algo Sastraba Y ella cree que Supuestamente Alguien Le iba Abrazando la cartera Este Y la señora El otro día Me dijo ¿Cómo pueden vivir Aquí ustedes? La amiga ¿Qué pasa aquí? Es increíble Me dice No Se tienen que ir De aquí No pudimos dormir Anoche Y buen día Así me pasaba Y bueno Y esa Y esa silvestre Que yo veía Esa imagen En ese ente Que será Después lo volvió A sentir En otro trabajo Que yo tenía Que trabajaba de noche Y a veces Me dormía en un banco Y también lo sentía Ahí Pero ahí Ya no me apretaba Yo lo veía Para una puerta Ahí Sentía La respiración Como que respiraba Y bueno Una vuelta Cuando le comenté A una persona De mi escuela Es un espíritu No sé Eh Si ahora Si eso Pero Muy molesto Y si Temía más Por mis hijos Viste lo que me pasaba Eran chicos Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Hola a toda la banda Pido mis disculpas Por el ruido Doctor Quería mandar Un mensaje De lo que me pasó A mi cuando era chico Una vez Cuando era chico Estábamos en una casa Creo que Alquilábamos Creo que En devoto Eh Nosotros Teníamos una casa Que nos prestaba Y a la noche Se escuchaban cosas Este Una de esas Yo estaba acostado Con mis hermanos Y Me quedo mirando Para la pared Para un costado Tenía Una ventana chiquita Arriba Casi Llegando al techo El techo era alto Y me quedo ahí Mirando Me quedo mirando Cuando veo que pasa Una persona Pasa para Para un costado Para un lado Y otro Hasta que se queda Se queda ahí Donde está la ventana Y me mira Me mira Era una cosa fea La verdad Me asusto Cuando me asusto Me voy corriendo A mi mamá A gritar a mi mamá Y mi mamá Me dijo que Que no existe Que estaba soñando Me cagó a palo Porque Pensaba que yo La estaba molestando Y bueno Me fui a dormir Cuando me fui a dormir Ya no me podía levantar Al otro día voy Me voy a fijar Al otro lado Ahora hay un pasillo Donde había otra casa Me fui Y A ver que onda Que Si era bajo Esa Esa ventana Para ver Si alguien Me estaba haciendo una joda Pero la verdad Que no Era tan alto O sea Había que tener Una Una escalera alta Para que se pueda Para que se Para que puedan Ver a través De esa ventana Así que Nada Eso es lo que me pasó El Tom Muy buena la radio Soy Ramón de Ferito Acá trabajando En la fábrica De Pato de Coloma Saludos Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Guillermo de Bransen Felicitaciones Por el excelente programa Que ustedes tienen Los escucho Todas las noches Se me creó Una adicción Con la FM Pop Y desde que me levanto Hasta que me duermo Estoy No miro televisión Así que la radio Es mi pasatiempo Quería comentarte Una historia Que me pasó Aquí en el campo Voy a ser breve Noche estrellada De verano Muy linda Con mi esposa En la tranquera En el campo Mirando el cielo Hablando de De bueyes perdidos Y En un momento Me llamó la atención Que a mi izquierda En una hondonada Que hay Que es donde hay Como un terraplén Veo como la silueta De un ternero Y le digo A mi mujer Le digo Mira hay un ternero Suelto Mira me dice Si Dice Alguien se le ha escapado Algún corral Algo Le digo Voy a ver si lo puedo Si lo puedo arriar Abrimos Abrime la tranquera Lo dejamos acá Y seguramente Mañana pasará el dueño Porque hay vecinos Aquí que crían ganados Crían haciendas Y seguramente lo verá Bueno Y lo recupera Lo fui a buscar Y el ternero Comenzó a caminar En sentido contrario A la dirección En que yo venía Y bueno Comencé a apurar el paso Y el ternero En un momento Cuando miro No lo veo más Miro a la izquierda No lo veo A la derecha Está el terraplén Él no lo había subido Porque es un bulto grande Un ternero Es visible Cuando vuelvo a mirar Hacia adelante O sea En la dirección En la que yo venía Originalmente Veo Que algo se acerca Corriendo Un animal Con cuatro patas Por definirlo así Como un pastor Veiga Parecía Como un lobo negro No sé No sé explicarlo Porque No vi ojos No vi nada Porque El miedo No me dio tiempo Para permanecer Tanto tiempo Así que bueno En un momento Comienzo A volverme Para mi casa Que serían Cien metros Cien metros Fue una noche No pude dormir Muy bien Quedé muy preocupado Porque realmente No creían Apariciones De cosas así Paranormales Pero realmente Todo esto Me da la pauta Que sí existen Así que bueno Mi nombre es Guillermo Saludos Felicitaciones Pero el programa El mayor de los éxitos Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien Bienvenido ¿De dónde Roberto? Vivo en zona sur En Tempelay Pero ahora estoy En Capital En el trabajo ¿De qué laburás? ¿Te puedo preguntar? Sí Soy Poli Poli Bien ¿Laburás toda la noche? Sí Hasta las 6 Hasta las 6 Bueno Me imagino que te hacemos Compañía también A la madrugada ¿Cómo? Me imagino que te hemos Hecho muchas noches Compañía Sí Siempre Siempre He estado trabajando En el Lo que es el Expa de Lai No sé si se ubica ¿Dónde es? Al final de San Telmo Más o menos Abajo Montes de Oca Ajá Sí Bueno Era Es un lugar Abandonado O sea Era un lugar abandonado Donde había muchos chicos Muchos chicos Huérfanos Que vivían ahí Y eran cuidados Por los curas Hace muchos años Y como lo querían tomarlo Empezamos a cuidar Y bueno Ahí también Pasaron un montón de Un montón de cosas raritas Pero lo que te quiero contar Es lo que pasó en mi casa Te escuchamos Bueno Me había recién casado Con mi señora Con mi esposa Con Cicel Y Fuimos a vivir A la casa De mi suegra Teníamos una casa Adelante Y ella vivía En el fondo Empezamos a comprar Las cosas Despacito Y Bueno Unos vecinos Nos regalaron Un armario Una especie De ropero Pero un ropero Que tenía una forma Antiguo Muy antiguo Estaba lindo el ropero Y lo pusimos En la habitación Donde estábamos Dormidas con mi señora Bueno Todas las noches Como nos acostábamos A dormir Y nos levantábamos A la mañana La puerta del ropero Siempre estaba abierta Y la dejábamos cerrada Y eso Nos empezó A intrigar A intrigar Que como Porque sabría Si vos cerrabas La puerta Y la puerta Quedaba hermética Cerrada Y a la mañana Cuando nos levantamos La puerta estaba abierta Bueno Pasó el tiempo No le dimos importancia Y A lo que sí le dimos importancia Es que Cada vez Estábamos más cansados Nos tendríamos más cansados Más agotados Ustedes tenían Cada vez Menos energía Es eso Sí Sí Como que Nos levantábamos Cansados No teníamos ganas De hacer nada O sea Fueron unos meses Medio Medio complicado Bueno Una noche Nos acostamos A dormir Y yo no podía dormir Y Viste Tipo Película De terror De escuchar Que la puerta Se abre Con el ruidito Sí Que rechina Exactamente Bueno Y se abre La puerta Del armario Bueno Me pegué un julepe Me levanto La cierro Y me apuesto De vuelta Y quedé pensando En eso que quedé pensando Se abre De vuelta Bueno Me está ¿Qué está pasando acá? Bueno Agarré la cerré Y me volví a acostar O sea Como que no le daba importancia ¿Viste? Estaba Con miedo Pero no había importancia Me dormí En eso que me dormí No fue un sueño profundo Fue como que Recién empezaba A dormirme Y siento Que la puerta Se abre Rechina nuevamente Y la dejo En eso siento Como una ¿Cómo explicarte? Como una Como una Como una linterna Pero una linterna Bien fuerte Que me enfocaba En la cara Y hacía ruido ¿Viste como hace ruido La electricidad? Sí Un ruido como De una luz Fuerte en la cara Ahí ya no me pude mover Ahí ya no me pude mover Y sentí como que Algo se me acercó A la cara Aparte de esa linterna Y me hacía ¿Cómo explicar? Como Como que me solucionaba Algo Me hacía ¿Dónde lo sentías? ¿Eso cerca del oído? No En la boca En la boca O sea Lo sentía acá En frente mío Como que Estaba la luz fuerte No me podía mover Y sentía Este ruido Como que algo me hacía Y Era como una sensación Como cuando te estuve Al muerto Que no te podés mover Sí Que querés reaccionar Y no Y no Bueno Mentalmente Mentalmente me persigno Empiezo a decir El padre nuestro Y me siento en la cama La puerta del armario Estaba abierta Y no había nada Bueno Busqué por todos lados Abajo de la cama Salí Fui al lado de la habitación El baño El comedor No había nada Reviso el armario Estaba la ropa No había nada Bueno Cierro la puerta El armario nuevamente Y me acuesto Pero ya me acuesto Con Todos los cables chislados Y cuando me acuesto Apoyo la cabeza Nuevamente Escucho que se abre la puerta Siento la luz en la cara Pero ya me despierto Me despierto Y se cierra la puerta Del armario Bueno A ella no dormí más A ella no dormí más Y al otro día Llevé el armario O sea Saqué todas las cosas Del armario Lo llevé afuera Al patio Del fondo de la casa Lo corté todo Y lo prendí por otro Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Fernando Delanud Quirador Trabajando De guardia En la garita Llegué hasta las 12 Y hoy es mi cumpleaños Abrazo Mona Abrazo A todos los paranormales Feliz cumple Abrazo guachín Que la termines bien Gracias a todos Por acompañarnos Casi las 12 de la noche En toda la Argentina De este lunes 5 de septiembre Del 2022 Mañana martes Volvemos en vivo A las 8 de la noche Para otra noche paranormal Si quieren seguirme En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Dale que se hace bien El calorcito Pueden maratonear Este programa En mi canal de YouTube Todo el mundo Suscribirse Héctor Locutor Mi canal de YouTube Suscribite gratis Ahora a mi canal de YouTube Aperte el botón De suscripción Héctor Locutor Para hacer maratón De este programa De la noche paranormal Y sobre todo De las historias centrales Que las subo ahí En vivo A mi canal de YouTube Para que las escuches de nuevo Para que las compartas Y si se quieren meter en Instagram Héctor Locutor Ok Héctor Locutor Ok Pueden tocar la campanita Que está al lado de mi nombre De la noche paranormal Y si se quieren meter en Instagram De la noche paranormal